¡Suscríbete al canal! De Pink, ella, más parecida a Britney Spears que nunca, nuestra amiga Daniela Arangui. Y él, también de Rosado, nuestro amigo Hugo Valencia. Y continuamos con ella de Blanco, nuestra amiga Cecilia Gutiérrez. ¡Aplausos! ¿Qué se le perdió a Mario Velasco? Lo veo con cara preocupado. ¿Están todos los útiles comprados ya? No, falta aún. Le vamos a preguntar inmediatamente por qué se presenta en este plató. Arriba las manos, la ola, los redobles, tambores, diter, todo para presentarlo a él. Al único animador de Zona de Estrellas, Mario Velasco. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Día Martes y lo arrancamos con todo. Y cómo no presentarlo a él, que le pone tanta energía, que le pone tanta onda, que nos hace salir como unos leones a la cancha a hacer este programa con tanto cariño todos los días. Nuestro editor periodístico, un fuerte aplauso para el hombre que más sabe de moda, el que más dirrumpe, señoras y señores. Hoy, hoy, hoy en una tenida un poco más sobria, un poco más sobria, un básico, pero hay que mezclar chocolate, látigo, no todos los días puede ser absolutamente futurista. Señoras y señores, con ustedes presento a Pablo Ignacio Candia. ¡Oré! ¡Bien! 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 ¿Cómo estás, Pablito? ¡Bien, muy bien! ¡Qué bueno! ¿Cómo están mis compañeros? ¡Bien! ¿Qué pasó, Huguito? Tengo pena. ¿Qué le pasó? Ahora, de repente, tienes pena. Tengo pena. Estoy un poco chato, lo voy a transparentar. Tengo pena. Mira, yo voy a cumplir, el próximo mes cumplo un año trabajando acá en Zonas Estrellas y ha sido un placer, la verdad. ¿Cómo que todavía no pago el piso? Todavía no pago el piso. Es verdad. Es verdad. Lo voy a pagar quizás si es que llego al año. Porque no sé. Porque tengo pena. Me hiciste pagar el piso a mí. Yo no te hice pagar, tú lo pagaste sola. Tú me dijiste, tenés que pagar el piso, tenés que pagar el piso. Bueno, ¿puedo contar? ¿Qué pasó? Y en estos 12 meses, prácticamente, uno se va encariñando con las personas. Sí. ¿Cierto? Por acá han pasado grandes panelistas, animadores, personas del mundo de la farándula, periodistas. Y uno le va agarrando el cariño y cuando uno le va agarrando el cariño a esas personas, se va, por decisión propia, por decisión de otras personas. Por dinero. Amigo, mentira. Por dinero, la Raquel. Y yo, y yo llego todos los días, muy tarde de la noche, después de una estrella, revisar los programas de televisión y vi el programa de Kaminsky. Ah. Sí. Me tuve que tomar un café a la mañana para mantenerme despierto. Pero bueno, me tomé un café para mantenerme despierto, ¿ves? Y de repente veo a Kaminsky diciendo que mi compañera, Daniela Aranquis, se iba de este programa. Sí, había hecho un pasto de sangre, un pasto, un pasto, un pasto, un pasto de sangre. Y que, como resultado de ese pacto, el 31 de marzo, se pintaron los deditos, se sacaron sangre y se hicieron así. Nuestra compañera nos iba a dejar. Sí. Ya, yo solamente te voy a responder una cosa. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¡Olé! Yo no me voy a ir del programa, eso es totalmente falso. Es más. Es más. Es más, el día 15 me integro a las Indomables junto a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. Les mando un besito y el día 15 nos estaríamos viendo. O sea, no solo te quedas con esta pega, sumas otra pega más. Sí. Y con mi querido Manu. Y le quiero comentar también a ustedes que me llamaron para el baile, efectivamente. Y voy a pensar si es que digo que sí. Al programa 13. No te lo pienses. Y llévanos a todos a bailar. Pero sería, ahí te daríamos como en préstamo. Sí. Me tendría mi jefecito de aquí que dar permiso, pero todavía estoy en conversaciones, no tengo nada. Oye, o sea, se venían cositas. Ay, Daniela, para rato. Oye, entonces que Kaminsky se dejé andar inventando cuestiones. Oye, Kaminsky. ¡Turo, Kaminsky! ¡Mentiroso! Me tuviste así todo el día angustiado. Sí. Todo lo aguantado. Yo no sé de dónde saca cosas Kaminsky, de verdad. Yo, Kami, te quiero mucho, te adoro, tú lo sabes. No, Kaminsky. Te adoro con todo mi corazón. A Kaminsky yo lo conocía porque era el pololo de mi mejor amiga Paulina Sol Sol en esos años. ¡Oh! ¡De viejo año lo conozco! Y por eso que conozco a Kami y no sé por qué dijo eso. Llámame cuando tenga una duda. Bien, bien, igual. Eso. Si no es malo, o sea, si por lo menos la fuente te da la pasada de decir llámame. Obvio. Oye, está abriendo. Pero si es súper fácil. No, pero si la gente ahora contesta el teléfono así. ¿Todo? ¿Todo? Ahora, ojo, leo del malo. Yo he demostrado que la gente se contesta el teléfono. El pelado baile salió inmediatamente y dijo, yo, Kaminsky, lo veo difícil. Sin duda que a Daniela deje la tele. A ver, llamemos a Kaminsky. ¿Qué hace el teléfono? Está al aire. Está al aire hasta ahora. Y lo llamamos. O sea, perdón, está al aire. Lo llamamos y le digo, ¿por qué dijiste que me voy si no me voy? Llamémoslo. Bueno, ya aclarada la duda. Sigue Daniel Aránguiz con nosotros. Así que estamos demasiado felices. No se va, no se va, no se va. Sí. No sé de qué dijo eso. No, sino de... Porque nos vamos a ir el jueves a tomarnos algo, a alegrarnos el cuerpecito. No me voy a ir, ¿tienes mi excusa para salir a carretear? Está muy bien. Oye, supe que el jueves pasado estuvo bien bonito. Yo espero integrarme en el próximo, ¿sí? ¿Faltaste? Sí, pues no. Siempre decís que me has invitado a salir, todavía estoy esperando. Tenía un compromiso, Dani, pero yo te prometo que apenas se me abre una brecha... Es que partió ya la jornada laboral. Súper martes, no fue súper lunes. Fue absolutamente súper martes. Que soy ya, salí a la calle a las 8 de la mañana y está bien colapsado. Pero, pero ya comenzamos el año y este programa también está comenzando. Así que la invitación es a que se quede con nosotros porque lo vamos a pasar increíble durante las próximas dos horas y media. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Zona. Ya, señoras y señores, estamos listos y dispuestos. Nos metemos de lleno con lo que nos convoca y esto tiene que ver con la columna que hizo para el diario Las Últimas Noticias, Larry Mow, donde habló del desempeño de Karen Dogenweiler en Mega, lo bien que le había venido este cambio de estación y cómo brillaba en la pantalla. A propósito de eso, nosotros también hablamos y hicimos una nota, acá la tenemos por supuesto, que es Karen el faro de Mega. Quiero invitar a Cecilia Gutiérrez a que nos venga a comentar de esta columna y a ver su percepción de lo que escribió uno de los mejores, me refiero a Larry Mow, uno de los hombres más injerentes en lo que al espectáculo se refiere. Así es. Otro que que le hizo Larry Mow a Karen Dogenweiler, como todas las semanas, como ya estamos acostumbrados, porque la verdad es que así se ha convertido como en una de sus musas inspiradoras de sus columnas. Y Larry Mow está esta semana nuevamente la parte con un homenaje a Karen Dogenweiler, diciendo que superó todas las expectativas en su llegada a mucho gusto. Cosa que no tiene tan contento a José Antonio Neme. ¿Por qué? Porque está bien picado. Se picó. Sí, está bien picado. ¿Vos creí? Bueno, es una de las personas que tuvo mayores denuncias en el Consejo Nacional de Televisión. De febrero. Eso salió junto con el chico colombiano, que ese chico colombiano después de 20 años reaparece en televisión. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que Neme es muy pensamiento hablado. ¿El Neme? Es pensamiento hablado igual que yo, por eso es que le llama mucho la atención, porque es muy de decir las cosas que siente, no tiene mucho filtro. Pero igual cuando uno es periodista, ¿cierto? Tiene una exigencia mayor al momento de comunicar alguna información y entregar alguna información. Menos mal que yo no soy periodista. Sí, porque en el fondo queremos escuchar tu opinión sobre los temas. Tienes menos filtro. Pero desde los periodistas, es verdad, uno tiene que ser opinante también, pero parece que él ha tenido algunos problemas con informaciones que ha entregado. Ah, pero mira cómo inmediatamente, cómo no va a ser un personaje relevante que se lleva el foco. Estamos hablando de Karen y ¡pah! Nos saltamos inmediatamente a José Antonio. Bueno, ahora me parece que en las duplas televisivas se genera sinergia. Y esto, si Karen está brillando, es porque en algún punto también lo está haciendo José Antonio y también en base a que yo te potencio a ti y tú me potencias a mí. No sé si compartes conmigo, porque me pones cara así como diciendo ¿qué está hablando este otro? ¿En qué parte del estudio se pegó en la cabeza? En este caso no lo comparto, fíjate, porque siento que ellos están como en sintonías bien distintas. A ver. Sí, cada uno por su lado. Me gusta tu análisis. Porque de hecho como que tuve la posibilidad de verlo, porque estuve en el set mucho rato, entonces veo como tienen parás muy diferentes frente a los temas. Obviamente eso se agradece también, porque se crea debate, pero entre ellos ni siquiera hay eso, como que se contradicen e interrumpen todo el tiempo. Como que yo no digo que haya una mala onda, porque no la hay. Todo lo contrario, fuera de pantalla ellos se notan que se llevan bien, conversan, hay cariño, pero como que en pantalla siento que son muy diferentes, tienen una sintonía diferente y una forma de hacer televisión muy diferente. Ahí con Andrés Cañulez más o menos se llevaban mejor. Yo encontré que había más fiato desde el punto de vista televidente. Lo que pasa es que yo siento, Adri, que Karen Duggenweiler es una mujer muy generosa en pantalla. Es muy dócil además. Y en ese sentido es muy versátil. Por ende, si es que le toca hablar de espectáculo con Andrés Cañulez, lo más probable es que logre una conversación interesante, es una mujer súper informada, es una mujer que tiene un punto de vista también. ¿Sabés lo que, lo que, es que te comparto plenamente lo que dices tú? Porque, bueno, tú trabajaste con ella, ¿cierto? Un tiempo, yo también tuve tenido la posibilidad de trabajar con la Karen. Acá todos la conocemos, hemos compartido estudios con ella, han sido invitados a los programas, etc. Es una linda. Y la Karen, al igual que otras conductoras de televisión, son las que se interesan en el invitado, ¿cachai? Como que, hola, ¿cómo está? ¿Qué ha sido de ti? ¿Te hacen sentir como...? Y mira, acá me voy a poner como a pensar como, no pensar mal, pero, en el fondo, Karen la sabe hacer. Porque ella tiene clarito que si el que está al lado está cómodo, brilla, está suelto, dice cosas, alimenta, ¿cierto?, el programa en el que ella está, ¿quién sale ganando? La conductora, por supuesto, porque el programa se luce. Pero ellos dos son conductores, ¿o no? Sí, pero lo que me pasa a mí es que siento que José Antonio, porque quizás ha partido después en este rol de animador, a él le interesa, en el fondo, llevar su información, dar su opinión, más no hacer sentir 100% cómodo al invitado. Pero siempre ha sido así. No sé si ustedes, los que han estado ahí... Opaca el invitado. No, no sé si opacar, porque eso es como poner la patancilla. Sí, opaca, amigo. Más bien, no te empuja. Te deja ser, te deja ser. Yo creo que no. Te deja ser. No, yo creo que incluso al revés. Fíjate que yo en la época en la que trabajé con José Antonio, ellos hacían el informativo previo al matinal, y nosotros tenemos una pauta, y muchas veces sí que es cierto que empezaba el matinal con ciertos temas de relevancia, que era la contingencia. Entonces, ellos llegaban con la lección ya aprendida de la mañana, pero curiosamente, si había otro tema que le interesaba más a José Antonio, o en aquel momento a Cata Edwards, que era quien la acompañaba, lo cambiaba sin más. Entonces, como que ellos iban, hacían su momento, su show, y Chaito no más. Ah, tú dices que él era poco generoso. Muy poco generoso, en el sentido que yo siempre he dicho, además, mis enfrentamientos que he tenido con él han sido desde el punto de vista más básico del ser humano, que es ser educado. Pero como yo creo que a él le importaba un reverendo, pues lo hacía a su manera. Conferencia de prensa, ¿hay que decir algo? No, pero ¿cuántas veces he contado? Conferencia de prensa, Manu González, contra José Antonio. ¿Qué falta de respeto? ¿Es algo que nunca ha visto en la televisión chilena? Sí, le he contado 35 veces. José Antonio llegaba, pasaba directamente, se iba al fondo del mesón, donde estaba Lucho y la Katy, le saludaba a ellos, y al resto ni hola, ni buenos días. Hola, Karen Paula, no decís. Y cuando, ¿ná, qué? No, como mucho iba, cogía dos magdalenas o cogía una... Y un palcito, así como... ¡Ná, qué, no! De hecho, fíjate que a mí me extrañó y al cabo de un tiempo yo le fui a preguntar, oye, José Antonio, ¿hay algún problema? Tal cual, porque sí que es cierto que compartíamos un amigo. Entonces, pues bueno, ante ciertas circunstancias... ¡Espérate, un amigo! ¡Se ve la vez compartía en un amigo! ¡Un amigo! No, 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 porque además compartíamos un amigo, no quiero decir que él tenía un amigo, que curiosamente era amigo de unos amigos míos. Entonces, por si había ahí... Y entre esas... Había pasado algo raro. Yo no tenía nada que ver, pero por si acaso, se me estaba metiendo a mí en el pack. Entonces, yo le... Y me dice, no, 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 es que yo soy así, llego muy despistado, llego muy a lo mío, llego muy concentrado. Eso fue lo que él me respondió. Pues joder, tío. Jamás, ojo, jamás tuvimos ninguno... Sí que una vez tuvimos, a raíz de unos incendios que hubo en el centro del país, o no, en serie de cosas, sí que hubo un enganche un tanto extraño, por lo que él comentó, que después también lo arreglamos. Pero, pero no sé, no... Pero joder, tío. Él es así. Oye, pasa lo mismo. Dime, voy a... Si yo no me agarro a nadie. Todo lo enamorado de la luna, tío. Dime, dormí no el leme. Dime, voy a... Sí, señor. ¿Por qué no le gustamos lo que lo pasé? Te lo viste, al vino del leme. Y al tuyo también. Le pide la trama. Pero... Vamos, joder, tío, a esta patrón. ¡Oye! 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 El lomillo de Leme fue víctima de Gombano. No, nada que ver. Pues es que le comió el lomillo. Le comió el lomillo, ¿eh? No, porque... Oye, ahora me pusieron otro son, ¿saben? ¿Y ya? Yo tengo... Porque dicen, claro, si a José Antonio lo dateó Cañulev. ¡Ah! ¡No escuchamos! ¿Cómo que lo dateó? Ya no escuchamos lo mismo que tú. No. 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 Y claro, le puede haber dicho, amiguito, ten cuidado con el toro, que tú le presentas amigos y de repente pasa el llevador y... Pero qué... A ver, vol... Ahí nomás. Yo con Andrés Cañulev tengo una gran amistad desde hace 15 años. ¿Y con el expololo? Con el expololo tengo uno de sus expololos, tengo una gran amistad hace 10 años. ¡Tan buena amistad! Pero igual... ¡Escúchenme! Tan buena es esa amistad que Manu González invitó a este hombre, al hombre, al tercero en cuestión, a un matrimonio sin que Andrés Cañulev supiera. ¡No! Pero si ya habían terminado y todo. A mí, eso me lo hace un amigo. ¿Un amigo de qué? Aunque hayan terminado. Sí, aunque hayan terminado sin que el cabello de mí. Vamos a poner... No, no, no. Tú, feo. A ver, yo no sé por qué tengo que estar explicando estas cosas. No, no. Pero es que era tu amigo. ¿Cómo no le ibas a contar que invitaste a su exparejo matrimonio? si no había nada malo. Pero ni siquiera fue... Es que fue como... A ver, a mí me invitan a un matrimonio. Y curiosamente, con quien iba a ir de pareja a ese matrimonio tuvo una imprevista última hora familiar y no pudo ir. Entonces, a mí me daba mucha lata ir solo, pero, pero, curiosamente, la novia me dice si no vas... ¿Y cómo en mi cumpleaños siempre iba a ir solo? Bueno, pero es distinto. Era un matrimonio, las mesas y todo eso. Ojo, y ya estaba reservado, o sea, ya estaba confirmado que íbamos a ir los dos. ¿Y por qué no invitaste a la Daniela? Curiosamente, estaba en el supermercado y según estaba en el supermercado, esta persona que era, que había sido pareja de... Andrés. De Andrés. Me lo encuentro de frente y le digo chuta. Ay, mira qué casualidad. Pues sí, porque yo me encuentro con mucha gente en la supermercada. No lo creo. Un supermercado que queda un bombero Núñez con Antonio López Díaz. No hay un nuevo supermercado, se llama Bunker Express. El Bunker Express, así se llama. Se me cayó la naranja. No, a mí ni se me cae la naranja ni se me cayó la naranja. Y tengo súper bien colocado la limón. Te lo digo yo. Se me cayó en los cereales. Bueno, también, o sea, yo le dije que tenía ese matrimonio y tal, y le dije, pucha, y estoy buscando, y dice, chuta, porque yo mañana no tengo nada que hacer. Y le dije, oye, ¿y te vienes al matrimonio? Y nos fuimos al matrimonio. Lo pasamos estupendo. Y después del matrimonio que hicieron. Nos fuimos a una discoteca que está camino a Viña del Mar. Ah, la que me llevaste a mí. Esa misma. Distorsión total. Y ahí terminamos como a las siete de la mañana. A propósito. Padlito Celas no. A propósito. Pero si no más. A propósito. A propósito. Ahí. Tranquilidad. Muy bien. Muchas gracias. Tome una agüita por mí. Ya seguimos patorreando. Pero si yo se cuento la verdad y toda la verdad. Vamos a seguir hablando de Karen, que es la protagonista de la noticia. Pero antes, tengo un gran consejo para todos ustedes, porque tengo una excelente noticia para ti. Estudia peluquería profesional con calidad, de forma práctica, rápida y fácil. Ven y conoce nuestras nuevas técnicas full color. No dejes pasar esta oportunidad. Recuerda, estudia en IDOMEC, ahora también, en Maipú. Llámanos para más información al más 569-9655-0632. Y también aprovecha nuestras súper promociones de inauguración hasta el 15 de marzo. No te confundas, peluquería profesional con los mejores. IDOMEC, más de 20 años capacitando profesionales. Fuerte el aplauso para IDOMEC, presente aquí. en Zona de Estrellas. Cecilia Gutiérrez. Volvemos a Karen Dogenbaile. Volvemos a Karen Dogenbaile. Si hay algo que destaca, Larry Mow es la versatilidad de Karen para hablar de espectáculos, para hablar de política, de contingencia, de deporte, etc. Es decir, recordemos que Karen Dogenbaile es parte en el área deportiva de TVN. Es decir, es una mujer que está a caballo y eso le permite, también con su carácter, con su carisma, el poder enfrentar todos los temas. Además, la semana pasada, recordemos que también destacó su rol como entrevistadora. Como que destacó que dejaba aparte la amistad o la barra que le puede haber tenido un entrevistado al contrario de José Antonio Neme. ¿Con Laura Landaheta? No, en otra entrevista que hizo por teléfono. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok. Chao, muy bien. No, no, porque con Laura Landaheta a propósito del caso Tonka también la sentí aguda, incisiva, ¿no? Y tal vez, me imagino que se conoce mucho con Tonka y por ahí uno dice, chuta, lamentablemente hay un momento en la vida profesional de un ser humano que hay que dejar la vida y la amistad. De hecho, José Antonio Neme bromea con que es el brazo armado de Tonka en el mucho gusto, o sea, el mismo lo asume. Pero bueno, a raíz de esta columna nosotros dijimos, pero hay más animadoras que se han destacado ya en estos meses, poquitos meses del 2023 e hicimos un listado de las animadoras más importantes de lo que va, de lo que va, porque pueden pasar muchas cosas en este año. ¿Y qué salió? Miren. Ok, y aquí tenemos algunas de las que seleccionamos en su gran mayoría conductoras de los matinales y también de las áreas de prensa. Tenemos una nota, Ceci, te la jugaste y hiciste una nota. Claro, pues para ver en qué momento está cada una. Me encantó. ¿Dónde las vamos a ver? ¿Dónde podemos ver a las que todavía no están en pantalla? ¿Qué salió? ¿Ah? ¿Qué salió? ¿Qué salió de la nota? Sí. Ahí falta una igual a... ¿Quién? Julita Viale. Julita Viale. Viale, rostro ancla de la red y lamentablemente por el tema de que no están con programas, pero ella también en el rostro ancla. Bueno, después vamos a tener nuestra oportunidad de opinar. Ahí están las animadoras anclas de este 2023, ¿no? La elección que hacen los ejecutivos de cada canal para reforzar sus filas y para llamar los puntitos de rating que son tan apetecidos por las estaciones de televisión. Vamos a ir repasando una por una. ¿Tetinca, Ceci, con quién te gustaría partir? Vamos a ir por las cuatro primeras. A ver, ¿de las cuatro primeras? ¿De izquierda a derecha? ¿De derecha a izquierda? Sí, ¿de izquierda a derecha? No me han dicho todavía. No, yo te voy a decir que me gustaría partir por este lado. Yo creo que por aquí está la cosa. Ahí está, ahí está. Bueno, a Karen ya la analizamos. Ahora vamos a repasar igual de nuevo. Sí, ya la reviso. Diana, una seca. Diana, que ya está en plenas grabaciones de The Voice, va a hacer su debut en televisión, además. Y de nuevo, de vuelta al formato como Estelar, más, bueno, había estado en Mega, pero acá este es el programa más importante del canal en cuanto a concurso, le fue súper bien en las temporadas pasadas y ella ayer, yo la estuve viendo en un live un ratito y dijo que lo estaba pasando, pero increíble las grabaciones, que estaba feliz. Yo creo que es un formato que ya está probado en la pantalla, ya está probado en la pantalla de Canal 13 y ya está probado en la pantalla de Chilevisión. Creo que en ese sentido su debut va a ser cómodo, va a poder fluir, va a poder mostrar todo lo que ella es, una tremenda animadora de televisión. Yo creo que Julián es un buen partner para eso y yo creo que el formato te divierte, están viendo pasar a gente con mucho talento, está con buenos jugados. Oye, disculpa Marito, pero en The Voice no es que hay también un jurado. Sí, sí. Yo siempre siento que en esos programas se luce más el jurado que los animadores. Sí. Yo me imagino que le tendrán preparado a Diana Boloco algo como un vértigo o algo así porque en general yo siempre la veo brillar mucho más en esos programas. En The Voice toda la vida es Yuri o la persona que esté en el jurado. Como que es perder material sumar a Diana ahí. Lo que yo sé es que además de The Voice ya está más o menos cocinado Gran Hermano. Sí, pero yo... A Gran Hermano porque a ella no le gustaba el tema de los realities. Sí, pero es que este es un formato distinto porque ella no tiene que ir al lugar de grabación. Por lo mismo siento que Diana siendo el tremendo talento que es para mí una de las mejores animadoras de este país en el papel pareciera que los dos formatos que tiene asignado para este año no le van a permitir poder mostrarse claro como la hemos visto en otros programas porque como bien dices tú Adriana y estoy completamente de acuerdo en el programa The Voice quienes se lucen son el jurado. Nadie se acuerda de los animadores. Digámoslo tal cual. ¿Estaba Cami? ¿Yuri qué más? No, ya no. Está Valenzuela Estalcuma Prince Royce y el Beto Cueva. Y el otro formato que es El Gran Hermano es un programa que se va a grabar en Argentina y ella va a realizar el estelar una vez a la semana que es el estelar de eliminación. Pero ahí se lucen los participantes. Ahí se lucen los participantes a excepción de que por ejemplo Sergio Lago igual ha agarrado protagonismo porque se acuerdan que de repente se revelaban algunos participantes y entraban a la casa y ordenaban y eso no lo va a hacer la Diana. Entonces yo esperaría que Televisión le buscara un formato en donde ella pudiera lucir. Ella es muy Eduardo Fuentes para trabajar. Eduardo Fuentes también. Me he fijado que en el matinal en la mañana con la María Luisa Godoy no sé si da lo mismo que lo que rinda en la noche. Ella necesita un programa sola. Ahora para ustedes ¿cuál es el formato en el cual Diana ha brillado a todo cachete? ¿Cuál es el formato que más la acomoda? ¿Quién quiere ser millonario? Perdón. Y el programa que hizo de los novios de los matrimonios y del tal el tú aquí con la gente es la que mejor lo hizo. El cásate conmigo. No, pero vértigo. Sí, pero es distinto. Uno es un estelar y el otro obviamente es calle, es gente. Pero la pregunta de Mario era si tú tienes que elegir un programa. Yo lo que sí que os digo es que cuando empecé una serie de programas en Televisión y ella ya estaba grabando las entrevistas con los participantes. Ella va a aparecer a partir del segundo programa. El primero simplemente va a ser los participantes y cómo ha sido la selección para The Voice. Al mismo tiempo ya está preparado Gran Hermano y hay que entender una cosa. Quien conozca el formato original de Gran Hermano la animadora de Gran Hermano tiene mucha importancia. ¿Y por qué? Porque los familiares y los amigos de los concursantes van al set a defender a sus familias a sus amigas. Sí, pero ahí se luce amigo el participante que yo he visto todos los Gran Hermanos. No, pues veo que no has visto mucho porque te digo mi sueño era ser un Gran Hermano. Mercedes Milá que es una gran periodista española destacó en España hace 20 años por ser la animadora oficial de Gran Hermano. Pero esa es parte de 20 años atrás amigos que renovó la tele. Y el formato sigue siendo el mismo porque pero el formato es así lamentablemente Gran Hermano por mucho que te fastidie es así. Amigo es que el Chile cambió y ahora ya la animadora no se luce y en Gran Hermano ahora ¿te parece que ya se enojó? Me parece perfecta siendo un conocedor para Gran Hermano el formato de Gran Hermano sientes que por la personalidad y por lo que nos ha mostrado Diana a lo largo de su carrera ¿es un formato que le va a andar bien? Yo creo que perfecto repito porque bien sea para el programa especial de eliminaciones o para las prácticas que tienen que hacer dentro de la casa repito hay una conexión muy grande con los allegados a los concursantes pero igual el que se luce es el concursante pero la opinión estáis bueno cuando lo veáis hablamos no puedo decir más lo que pasa Manu si yo también lo he visto completo he visto la versión española la versión angélica para que no crean que uno habla así como al etérico a lo que voy yo pero palmate a lo que voy yo es que la Diana ¿quién es la Diana Boloco? la Diana Boloco es la que dice ven para acá ven Daniela aránguí para acá ven te saca a bailar te conversa te tira las atañas y algunas las vemos por cómo está vestida cómo está peinada y el formato de la mano puede ser un formato exitoso le va a ir bien a la Diana pero formato mucho más ordenado más acartonado pero si la mitad de los familiares la mitad de los incluida la madre de Oriana y otras muchas otras tal o sea se han hecho conocidas en España gracias a que iban a defender a sus familiares yo conozco a la hermana y a los amigos pero no conozco a la animadora entonces iba chuta pues porque claro porque a ti te interesaba más otra cosa pero a nivel de espectáculo y de industria con la ropa no y de industria te lo juro o sea por favor googleen Mercedes yo le pregunto yo le pregunto a usted con todo respeto mano de protagonistas de la fama un solo nombre el más popular Valero respóndame pues sí pues Valero por ejemplo de la granja el más popular el nombre que al tiro se lleva en la memoria de la granja de la granja estamos diciendo estamos diciendo a que que ya no va a ser malo nadie se acuerda de la animadora nadie perdón quiero plantear una pregunta porque uno puede decir Diana lo puede hacer fantástico lo va a ser fantástico ahora ojo que de repente y eso es tal vez lo injusto de la televisión puede ser un formato que le viene increíble que va a brillar pero también hay que tener mucho cuidado con los realities que tienen participantes NN en Chile en general los que mejor han funcionado en teoría son con personajes conocidos a pesar de que protagonistas de la fama uno de los más exitosos de la historia por lo menos en nuestro país por ser el primero y todo eran el primer N y yo tenía que pelotón ese momento también pelotón fue el último no pero pelotón fue el último pelotón uno no el último reality que yo vi fue ahora cuando estuvo encerrado con la perla como se llamaba ese reality el chef ese era reality el último reality con NN ah con NN a uno me gustaría entrar en un reality a mí fíjate tú no déjate ya de tanto aunque tú eres una mujer muy joven tanto tú como yo como todos los que estamos acá estamos viejos a los reality que van a llegar los reality a puros cabros de 25 18, 20 25 hoy en Gran Hermano ahora en Argentina hay un participante de 63 años el viejo del grupo y 40 y 20 ese formato que también yo creo que ahí yo digo que de verdad lo digo humildemente pero si el formato fue exitoso y se hicieron como 20 y tantas ediciones en España en Alemania en Italia en Inglaterra es porque el Big Brother que viene de la filial es muy heavy y es te digo tan importantes los amigos los familiares la gente que va a apoyar por lo que se genera las disputas las peleas que los propios concursantes pero precisamente para que lo aprendáis estoy claro seguimos con justo esta semana Priscila Vargas cumple un año en Canal 13 ajá que la verdad de las cosas que su primera aparición en pantalla de la mano de aquí somos todos no fue tal vez de lo más exitoso porque el programa ya venía que lo habían cambiado horario o sea yo a mi modo de ver esto Canal 13 había hecho todo lo posible para que el programa tambaleara era un programa exitoso le iba bien a cierto horario cambiar un programa de horario cuando tú ya tienes acostumbrado una audiencia y todo es uno de los grandes errores que se come a mi esto es una opinión muy personal y ella llega aquí a reemplazar a Ángeles Araya y luego a la señora de Cristian de la Fuente Angélica Castro la ex señora o la señora ahí no ojo que hay bomba ojo que hay bomba no 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 en México en México se está separando la chiquilla para que se está separando por Cristian de la Fuente es lo que dice pero aquí aquí están separados pero ok entonces Priscila claro tiene un paso no tan feliz por aquí somos todos claro y nosotros dijimos hola en Barrón si se cambió de mega que le estaba yendo tan bien claro zona de confort claro 20 años que se yo y se va a este programa que está solita sin repe si un programa un buque que se estaba hundiendo claro pero Canal 13 tuvo la genial idea de llevarse a su partner y contratar a José Luis Repenin y potenciarlos como la figura matinal fórmula que resultó muy bien porque lograron levantar una alica hay dos ratings acuérdense que en los últimos periodos tu día estaba marcando dos puntos quedaba cuarto en sintonía durante varios meses y ellos lograron repuntar los resultados incluso durante el festival de viña fueron el matinal más vistos si querían todo pero el beso oye sabes que la verdad es que ahí yo le saco el sombrero a Priscila Vargas porque por Dios que mujer más esforzada y bonita que manera de tener ganas te fijaste Daniela de sacar adelante a Guerrida ella poniéndose la camiseta para matinal y haciendo todo incluso hasta con la cuestión del beso la pobre Priscila pucha quedó ahí como que como que él no quería se expuso incluso ella como mujer que a mí en verdad empateció un montón con ella con ese tema pero yo lo he visto en interna ellos almorzando en el hotel de viña en el ceraton y sabés que él se veía súper atento con ella súper cariño yo vi incluso que le hizo así con el tenedor para que probara algo que estaba comiendo pero es que amiga que sacas eso si después en público se porta así se corrió para darle a mí me cae bien repe ahora me cae estupendo sí ahora sí es simpático no es que ahora ahora con lo del Quique Morandé una pregunta ahora con lo del Morandé con compañía el Quique ¿cómo la han visto a Priscila en este año donde sale de su zona de confort no solamente por su estación televisiva donde estaba súper bien evaluada pero donde estaba el departamento de prensa es distinto irte a un canal donde vas a hacer un programa social o un programa de entretención contingencia misceláneo como puede ser un matinal y donde los códigos son distintos ¿no? en términos de animación de ritmo donde te toca tal vez chuta bailar cueca que es algo que por ahí en los 20 años que estuve en Mega no le tocó nunca de que la pusieran en aprietos por ejemplo Nacho cuando le decía baila con Repenilente o que le lleguen flores o sea hay uno en un matinal conoce mucho más de la personalidad de un conductor de televisión ¿no? ella tenía la fortuna así de que el formato que hacían de la mañana era un poco más lúdico eran unas noticias más distendidas más lúdicas no tan acartonadas como son las noticias en rigor entonces ya como que tenía un poco de experiencia pero obviamente el formato matinal son cinco horas al aire donde pasan muchas cosas en vivo donde pasan de un tema a otro y ella se ha desenvuelto muy bien yo creo que se ha ganado también el cariño del público yo creo que ha sido una carrera bastante lenta la que ha hecho ella pero segura bien ha ido cimentando muy bien su camino y tiene mucho potencial para hacer muchas cosas más la Priscila y a mí solo para poder acotar un poquito creo que porque recién hablamos de Karen Dogenbaile si bien Priscila lleva mucho año en el departamento de prensa para mí hay un nuevo inicio ¿cierto? a partir del año pasado cuando llega a Canal 13 y a contar de aquello me parece que ella logra que en esta partida ¿cierto? llamémosle así a esta nueva etapa lo está haciendo al lado del mejor partner que puede haber tenido que es lo que le pasó por eso lo comparo un poco con Karen que fue lo que le pasó a Karen con Felipe en su minuto y eso es muy bueno para ella porque le va a permitir crucemos los dedos de que durante un buen tiempo esté junto a una persona que le bandejee a todo que le recibe todo que con mirarse ¿cierto? se conoce se entiende se conoce se genera la complicidad y de hecho yo veo la he visto con otro de los conductores con Francesco Gazzela de repente cuando le toca reemplazar a Repe o con Nacho Gutiérrez cuando le ha tocado hacerlo y la onda no es la misma no hay la misma complicidad es lógico los otros dos no son sus amigos por eso ella cayó muy bien parada y le hicieron una muy buena dupla que siga para que la gente se empiece a enamorar y a conocerla cada vez más en este formato que es el mejor escenario en el que ella puede estar me encanta Priscila inteligente donde eran de moto o sea tiene como todo un backup de los que un poco hemos seguido su carrera fuera de la pantalla que yo creo que le da también herramienta para defenderse en pantalla y es como vamos a ir con Carmen Gloria Arroyo quien también admirable porque encontró un nicho ¿no? y no lo soltó más acaba de debutar con un nuevo ciclo de Carmen Gloria a tu servicio y debutó nuevamente sí la temporada 6 exactamente y debutó nuevamente ganando en sintonía en su horario ¿qué significa eso? significa que desde que está en TVN ella ha sido líder en su horario nunca la han derribado a pesar de que ella compite con teleseries con el área dramática de Mega con la doctora Polo compite con un programa noticioso en televisión y aún así Carmen Gloria tiene su nicho ganado y gana siempre en su horario este año en la sexta temporada como les decía todos se arrancan de la jueza en la industria le hacen el quite hay de verdad que hay algo que entre los ejecutivos han conversado y es que todos se arrancan de la jueza siempre históricamente época en donde por ejemplo la jueza compitió con los matinales le ganaba a todos los matinales me acuerdo que el único que le lograba ganar en sus tiempos de gloria era el buenos días a todos pero el resto todos caíamos por la jueza es que entretenido todos arrancábamos hablando de la época de Chilevisión de la época de Chilevisión por eso para sumarte no solo los últimos 6 años ella ha sido una líder indiscutido los últimos 12 años sumándole los años en que estuvo en Chilevisión yo te lo juro que yo todavía no entiendo porque es un programa entretenido y todo para igual la sociedad amigo le ha ido incorporando elementos es cierto pero lo medular el cagüir entre los entre los vecinos y yo todavía porque uno es entretenido pero uno no entiende como le puede gustar a la gente todos los días lo mismo bueno el formato se ha hecho también por otros profesionales en otras partes del mundo de hecho Canal 13 también quiso tener su propio espacio oye y había una competencia como bien curiosa cuando realmente básicamente es lo mismo ahora a mí lo que me llamó la atención o sea ella en esta vez apuesta sobre seguro sobre un formato que lleva mucho tiempo haciendo que lo hizo en Chilevisión que también curiosamente nadie entendía como la pudieron sacar de Chilevisión cuando era el programa que más marcaba nuevamente en su franja y evitan de ahí y sobre todo porque que la hayan elegido para hacer tándem con la tonca en viña y mostrar otra faceta de ella cuando ella también había hecho algo de matinal entonces es una mujer como que la tiene no sé como que da miedo sacarla de de lo que sabe hacer bien y yo creo que en otras facetas lo podría hacer igual de estupendo bueno animó el matinal de Chilevisión lo hizo muy bien y que me gustó cuando Carmen Gloria estuvo en dupla con tonca me tocó verla durante el periodo del festival la verdad que lo hizo súper bien se vería empoderada me gustó y lo otro hay que decir por Dios que manera de estar fitness Carmen Gloria es que el cuerpo que tiene pero espectacular vestida increíble un cuerpo extraordinario el pelo precioso animado espectacular la verdad es que me gustó porque para estar sentada al lado de tonca hay que tener por Dios que una muy buena una facha y hay que estar muy segura o no ese mismo para no sentirse apacada por ella le estará comiendo la comida a Bernardo yo creo que Bernardo tiene buena mano tiene buena mano porque está estupenda tiene así una cinturita tú la ves por detrás y parece una niñita como de 20 años pero hay una cosa muy curiosa y que ha ocurrido en redes sociales y esta última semana o sea si habéis visto ha habido una serie de gente que se ha enfrentado a Carmen Gloria con una serie de acusaciones de todo tipo que ha sido como bien llamativo y sobre todo porque gente que se iba uniendo y ella fue respondiendo ¿cómo es eso amigo? no entendí era una funa es que ni siquiera llegaba a funa pero alguien hizo un comentario sobre Carmen Gloria ella responde a sobre su persona o como ella los programas o tal o cual no podría decir un al pie de la letra pues por eso te digo hay que buscarlo tienes todo un colofón de conversaciones en los que gente se iba una suma una suma de conversaciones un hilo que se generaba yo estoy representando a la mayoría amigo que te está viendo y no te entienden ¿qué se va a hacer? pues matricionaria hazme en español como dijo la la lulis bueno gente que tiene mucho tiempo que perder y tiene muchas ganas de enfrentarse a ella y decirle una serie de cosas de improperios de insultos de todo tipo a Carmen Gloria y se generó un hilo pero de verdad bien grande y a mí me llamaba la atención o sea la nueva versión que ciertas personas escucha pues tanto que veis las redes todo el día y yo las veo pero espérate pero espérate pero convengamos convengamos que hasta el más querido de las personas que trabajan yo le voy a explicar le explico yo rapidito muy bien si hay personas que te atacan intentó punar a Carmen Gloria Rollo tras supuesta estafa en The Clinic pero este fue el 21 de julio del año 2022 yo le voy a contar rapidito lo que pasa es que la jueza escribió un agradecimiento a Belén Mora en el pasado respectivo al de Viña del Mar por las palabras que tuvo la Belén para con ella arriba del escenario y como la gente ya saben que la mitad de Chile no se odia a la Belén agarraron este comentario de la jueza y la empezaron a hacer bolsa por las redes sociales y mi socia que vende con agua la empezó a responder es ahí el hilo al que se refiere no, no, no pero aparte de ese aparte de ese el colofón aparte de ese hubo otra serie de gente que se dedicó directamente pero a raíz todo parte a raíz de eso antes de lo de la Belén no había pasado nada yo decía ¿cómo tiene esta mujer paciencia para contestar uno por uno? y me imagino que hay fanáticos de ella que también entran al colofón a defenderla etcétera como para justificar muchas veces lo bien que les va y tiene que ver con la credibilidad en algunas pegas en algunos puestos de televisión la credibilidad es fundamental yo creo que ella lo logra la niña que hace yoga aquí es como si parecía la Carmen Gloria pero en versión más joven ¿no la escucháis? la Eno compañera Huguito se parece mi compañera en sabores todos los días desde las 10 de la mañana está justo acá mira la Eno ¿cómo estás? llámala estoy que logro la grulla mira yo estaba diciendo que tú eras como parecía la jueza pero claramente que en versión más joven ¿te has dicho? se lo han dicho mira dice que se lo han dicho es verdad y Bernardo es que nos ha comprado el espectáculo pero hasta ahí nos ha llegado importante porque vamos a seguir con Tonka Tomic y digo y digo de ser tal vez la número uno indiscutida durante muchos años en nuestro país hoy día nos podría generar debate el estar nominada a este grupo de animadoras pero ¿por qué la nominamos? porque estamos hablando de las mejores animadoras de este año y ella sin duda se lució durante el festival de Viña uno de los periodos más complicados para la televisión porque hay mucha competencia están todos los ojos puestos sobre ello sobre todo sobre Tonka porque estaba pasando por un periodo complejo a nivel personal y ella salió airosa y al contrario lo hizo pero espectacular en la gala logró logró que su trabajo callara un poco lo que tenía que ver toda la situación que estaba sucediendo con su ex marido con el caso de los relojes como que por esa semana excepto un par de canales que tenían una fijación con ella logró que el resto de la gente se olvidara un poco de este tema y se fijara nuevamente en ella en su figura y en su trabajo y también habla del profesionalismo de Tonka porque yo creo que fueron meses difíciles e incluso tal vez semanas muy complicadas por lo que sucedió con el allanamiento por lo que sucedió en relación a la aparición o antecedentes que vieron la luz pública que de alguna manera daban que hablar pero me parece que Tonka Tomisich mostró de qué está hecha profesionalmente para enfrentar esta semana y hacerlo bien Huguito yo lo voy a jugar porque usted yo siento que tiene algo que decir no, yo estoy de acuerdo Hugo es el otro brazo armado de Tonka uno es Neve el otro es Hugo es verdad mira es que no es necesario defenderla si es cosa de ponerle play a los violones que ellos hacen es que yo encuentro que tiene todos los elementos y no solamente en la labor de comunicar e insisto de generar un clima dentro de un programa y eso es algo muy complejo para los animadores ¿cierto? nosotros hemos compartido todos con distintos animadores ¿dónde mejor lo pasa? cuando te tratan bien cuando se genera ese clima a ver ¿quién es tu animador preferido? ¿animador? sí que tú has trabajado que te ha tratado bien mojate el fotito Cristian Sánchez es un gallo como que te hace sentir así y te he tratado bien muy bien yo Lucho Jara Lucho Jara para mí con el que mejor he trabajado yo aunque amo y adoro a Luchito Jara Marito Velasco es la persona con la que mejor me he sentido en pantalla Adriana te amo Adriana te amo yo adoro yo adoro yo adoro yo adoro déjame decir lo que consigue Maritos dentro y fuera de la pantalla pero si es otra cosa yo adoro Marito me encanta trabajar con él pero Julito César Julio César Julio César que es simpatía me acuerdo que estaba en pauta el matinal y me mandaba a comprar cafecito no a mí solamente a todo el equipo a mí ah porque estaríamos en otro tipo de relación ahora está un poco más manito de guagua no amiga nunca 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 ha sido como que se ha pasado por la otra punta conmigo Julio César ahora el animador con quien peor lo hemos pasado voy a partir ya sé que para decir además la gente tiene buena memoria dilo pues el primo el primo de Cecilia no yo no he dicho nada perdón yo no he dicho nada ahora si ha sido público ahora está de moda hablar sin nombres hacer alusiones pero sin nombres no si era una broma déjela pasar continúa por favor ah pero la has dejado ahí bailando tú la has dejado bailando por algo lo dice Hugo no da punta sin hilo no imagínese Hugo ha trabajado con muchos animadores no tanto amiga fíjate no con la tonka y con nadie más o sea a ver solo con la tonka te pico animadoras animadores hombres no Martín y la tonka así largo claro Martín largo me refiero a un periodo de tiempo Martín y la tonka la Mari Cristian Sánchez Nacho Gutiérrez y Mario esos son si no son tantos son seis personas voy a capizar los igual estuvimos trabajando con varios meses juntos uy yo con un hombre oye estuvo bueno me sentí super bien he trabajado con Martín Cárcamo con Cristian Sánchez con Don Francisco con Mario no nunca lo he visto así bueno pero fila esta gente lo ve con Don Francisco es mi regalón porque uno se acuerda con los que partió pero uno se queda con los que continúa es verdad ya mami pero es que eres muy alto además y ahora no le vais a decir a Spinita y esas circunstancias oye pues podríamos aparte yo lo voy a hacer brillar porque ya se ve elegante tataquillero andar sin andar como casi sin casa te cuento un detalle estos zapatos que yo tengo se me anduvieron pelando por detrás entonces mi mamá me dijo mi mamá me dijo va a ser una cosa que se llama betún de judea y le pasáis un betún de judea y quedan así como envejecidos los zapatos ay que buena cuando ustedes tengan un zapato este es un dato cuando ustedes tengan un zapato zapatos se les haga un rayón o se les pelen en alguna parte le pasan betún de judea y les queda como envejecidos amigo y tú por ahora también le pasaste betún de judea seguro que debe decir cuando mi mamá me enseñó para que se vea más viejo el hombre cuando te vay de vacaciones hay que ver están pidiendo la cualita arriba no están locos no te está como oiga está como está botonchita tiene sus cositas hombre es que se está trabajando es un trabajo constante todos los días en el gimnasio y también de una alimentación equilibrada ¿verdad? no sé si está equilibrado lo último muy cortito muy cortito porque alguien la gente estará preguntando así como hablamos de la credibilidad de Carmen Gloria Arroyo credibilidad ¿habrá cambiado un poco ese aspecto en Tonka? obvio sí lastimosamente sí pero depende para qué si hablamos de productos de belleza de vida sana y de comida ya con solamente su figura le da credibilidad y le da peso y finalmente lo que ella vende es belleza si ella no vende seguros de vida no vende acciones en el barco entonces vende belleza durante la última temporada del matinal por eso ahí voy en un escenario donde brilló tanto tiempo para enfrentar algunos temas podría haberse visto afectado con lo último ¿no? sí o sea temas como de política o esas cosas que en verdad eran temas que a ella tampoco le gustaba tocar yo creo que ha habido cuatro temas en concreto que sé que le han pasado la cuenta a mí me gusta cómo pronuncias a la siguiente nominada que es Soledad Doneto Soledad Doneto Soledad Doneto Soledad Doneto Soledad Doneto Soledad Doneto que está próxima a llegar a Canal 13 da un golpe a la cátedra y cuando pensábamos que la grúa televisiva ya se había estacionado ya estaba en estacionamiento ya está esperando diciembre de este año y no Soledad Doneto da una sorpresa porque se lo tenía calladito le sorprendió a todo el mundo y anuncia que vuelve a Canal 13 una de sus casas televisivas más importante si bien no se formó ahí se formó en el canal Rock and Pop si las cosas más importantes de su carrera las hizo en Canal 13 y una de ellas fue animar el Festival de Viña y ahora vuelve como conductora del noticiero central yo creo que Soledad Doneto cambia el paradigma de la lectora de noticias de la rostro de departamento de prensa al verla por ejemplo animar el Festival de Viña al verla en otro formato también veía las noticias de sueño pero es distinto ella es como legalmente rubia la película incluso se parece un poco legalmente rubia como la abogada de Harvard defendiendo con perritos chiquititos vestidos rosados y manejando así un poco ella es una gran amante de los animales ella es como legalmente rubia ahora les parece que también un poco cambia este paradigma de no sé de que a ver de que quien está a cargo de prensa lo que yo siento es que leyendo noticias y haciendo los comentarios en relación precisamente a la noticia le daban credibilidad nuevamente pero que por ahí meterla en otro formato podría restarle de esto y en el fondo perjudicarla de hecho ella es muy antiguo de hecho ella perdona partió como en otro formato de la mano de Rodrigo Leiva en DocuReality en Canal 13 y cuando está haciendo los DocuReality es cuando el canal piensa en ella para sumarla como compañera de Felipe Camiruaga sobre la Quinta Vergara entonces ella ya estaba incursionando en un área de entretención por decirlo de alguna forma pero un área de entretención muy controlada porque el DocuReality ella hacía Cásate Conmigo en esa oportunidad que era lo que hizo Diana Boloco a posterior que tiene que ver con acompañar a pareja en el proceso de matrimonio mucha calle pero muy contenido y luego pasa al escenario de la Quinta Vergara que es otra cosa nada que ver y como dices tú ella logra logra lo que todos le tienen miedo que es no desperfilarse el poder sacarse el vestido de gala colgarlo y el día lunes estar leyendo las noticias y hacerlo con la misma calidad que lo hacía antes y sin que la gente lo cuestionara chaconearse más no desperfilarse exactamente en otra faceta bailando cantando disfrutando ese afán de protagonismo hay alguna gente que sin quererlo cambia de formato o hace un formato que sea más lúdico y de repente ya como que luce de otra forma o la gente lo entiende así o sea si la Sole tiene algo es que de verdad es una mujer que es muy creíble yo creo que va a ser de las periodistas con una carrera hay una trayectoria más estable y más creíble yo la veo que ella es muy rockstar y por eso quiere salir de las noticias y al festival de viña ser animada al festival de viña es como ser una rockstar es prácticamente ser Madonna o sea convengamos cada cosa en su justa medida pero salgo a las noticias y soy Madonna yo no veo una fila de gente sacándose fotos con por ejemplo con prestigiosas lectoras de noticias pero veo filas enormes tratando de sacarse una foto con Tonka con María Luisa Godoy que animadoras de festivales de viña es eso o sea cuenta con el cariño del público cortito tomando el punto de la Adriana yo creo que solamente en el último tiempo hay una persona que ha conseguido utilizar esa plataforma a su favor y que ha marcado cierto un antes y un después de su carrera la del festival de viña que yo creo que es Tonka Tonka como dices tú Tonka porque porque si hacemos el repaso la Soloneto lo hizo súper bien pero después la echaron del 13 al año siguiente ahí está siendo la más después vino la Eva Gómez que también creo que lo hizo bien y que terminó saliendo pantalla después Carola de Moraz que fue de menos a más y la terminaron sacando del canal repárate María Luisa y la Mari que lo hizo increíble pero a juzgar solo por los resultados porque yo creo que ella tenía un crecimiento como animadora pero los resultados todavía no son los óptimos mira como han cambiado los tiempos así que yo digo que animar el festival cabro hoy día no es ni tal a propósito de lo que está comentando de la incursión que hace Soledad Neto en el escenario más importante de Latinoamérica animando el festival de Viña y que finalmente le termina pasando la cuenta con su jefe de prensa quien dice es lo que se comenta del momento que él sentía que se había desperfilado un poco yo estaba en el 13 bueno tú también en ese sentido uno dice bueno hasta dónde hasta dónde hay que jugársela y hasta dónde hay que quedarse en la zona de confort sobre todo cuando uno es un rostro ancla en el departamento de prensa por 60 palitos hijo que fue lo que le pagaron pero amigo y no sabemos las ofertas laborales que llegaron del extranjero que quizás en su minuto ya no las tomó y ahora quiere volver a reactivar eso mismo y ponerse en el foco de México de Estados Unidos es verdad es transmitido en muchos canales el festival de Viña y te pueden echar el ojo de algún otro país vamos a cerrar con esta nómina con María Luisa María Luisa Godoy animadora actual del festival de Viña claro y ella acaba de bajarse del escenario de la Quinta Vergara para asumir este nuevo buenos días a todos en compañía de Eduardo Fuentes un nuevo formato le ha costado al programa ahí la están remando están cuarto pero María Luisa Godoy sigue siendo una de las figuras más principales de TVN las figuras femeninas principales de la televisión igual independiente de los resultados del matinal yo creo que ella es de los pocos rostros que logra que a pesar de que el programa no le vaya a ver en este cuarto su credibilidad y su nivel se mantenga yo creo que además ella logró dar vuelta la opinión que la gente tenía de ella exactamente porque independiente porque acá todos vamos a hablar maravillas de la María porque la conocemos y es una persona increíble pero falta alguien más ahí pero qué opinión que tenía la gente mi día lo le decía la María Luisa Godoy oye una cuica pituta eso es lo que decían y yo le digo pero demórate un poquito mírala un poquito no pasaba mucho con ella y yo creo que el festival de Viña ella sí la acercó un poco más y la ha ido remando lentamente pero hoy día la tiene convertida no solo la mujer principal yo diría que el rostro principal del canal voy al tiro contigo Manu también de una mujer muy versátil la vimos en el matinal la hemos visto en el festival de Viña la hemos visto en el programa con los cabros de la música urbana que también la adoran todos entonces ahí también va rompiendo ciertos paradigmas y de alguna manera el poder verlas en distintos ámbitos cosa que tú digas oye si hay que pensemos en poner a la Mari y sabes que vais a la segura de acuerdo a lo que estamos hablando de sus capacidades como profesional Manu es para cerrar vuelva a ser una mujer muy dócil es muy educada es de verdad es una señora que es muy humilde en el trato no es humilde no es humilde ahí sí que no en el trato en el trato otra cosa es que me tocó ir a la Alameda y fue como guau pero repito me tocó ir a la Alameda ella obviamente proviene de un nivel sociocultural alto entonces igual marca una distancia social pero ya uno ¿cuánto iba a ir a la Alameda? ya uno yo sigo a mí ¿a dónde? Adriana Barriento Adriana ¿a quién voy a la Alameda? perdón se confundió en un concepto Adriana siempre va a la moda a la a la moda a la meda a la moda por favor póngame la cortina a la meda a la moda oye pero vamos así un jueguito así con el humor oye de verdad hay días que te superas y otros hay no más el amigo ya estaba casi todos los días en Santiago Centro ella estaba a la tienda sí pues hizo campaña política además también hay que estar en la calle para ser político no no bueno aparte con el tema de política claro me tocó recorrer muchos lugares Santiago estaba en el distrito 13 pero igualmente iba al Centro Santiago que ahí estaba la central de mi partido político pero el único que vive en el Centro Santiago soy yo pero pero la la María Luisa claro todavía se lo nota un poco ese tema y en cuanto a la pareja que hace con Ordo Fuentes me gusta pero siento que ellos deberían jugársela por un matinal familiar incluir a una por ejemplo Julita Viale ¿para qué? para reafirmar eso de mamá para reafirmar eso familiar ¿te parece poco? pero si tiene cinco cinco críos ¿cuál es que reafirmándolo de mamá? necesita ser una dupla con alguien con alguien con quien ella haga match una par un igual con quien ella hable yo creo que a este programa le faltan panelistas le falta más producción un poquito de empaque bueno eso no pasa por ella no que sea que tenga como una algo en común entonces como que sea el matinal de las que somos mamás una cosa así aquí somos mamás aquí somos papás sería como algo diferente creo que Julita Viale sería un buen nombre además que físicamente como que se parecen un poco a mí me gustó mucho cuando hizo el matinal en televisión ya sé que hay mucha gente que era detractora en su momento pero que la fía con este con el locutor radial y con con Leo Caprile te juro que me coincidió me coincidió una época en que vi mucho el matinal y veía el de televisión y de verdad me gustaban ellos hablando de televisión actualmente en el matinal de televisión está Montserrat Álvarez a cargo del programa tu amiga otra de las personas que nominamos para las animadoras más importantes esta la puso la Ceci porque todos votamos por una yo obviamente que dije por Tonka la puse porque a ella le encanta que la nombren en los programas de farándula le encanta la farándula la ama entonces me encanta tenerla acá y que hablemos de ella acá es donde se mezcla todo de una mujer que viene principalmente de prensa que va a un matinal pero también donde le toca un poco un fenómeno social o también la pandemia donde se puede desarrollar perfectamente y a todas sus anchas hablando de con peso informativo que me parece increíble y donde Julio de alguna manera oxigena y va metiendo talla también con mucha información por supuesto pero cuando le toca que la saquen un poquito de su zona de confort hablando del espectáculo yo creo que siento que se resta un poco pero ella lo dice ella lo dice en ese sentido es muy sincera o sea tú vas al set te saluda hablas con ella muy bien tal cual y si hay un tema que no le parece o tal ella comenta chiquillos yo de esto no entiendo no tal y se queda a un lado o sea no es que eso no se hace yo creo que eso falta el respeto al trabajo tuyo pero ¿sabes lo que pasa? a ver no sé cuando yo fui no explico nada a mí no me gusta lo que te dijo generosa generosa con el espacio yo creo que ella donde ve que a lo mejor no o no lo entiende o no le gusta no le apetece Manu pero decirte ¿están rayadas? ¿qué es eso de rayadas? no ¿qué es rayadas? ¿están rayadas? están locas pero porque andan con algo rayado ¿no? y trató a las panelistas de rayadas yo creo que uno tiene que escuchar siempre la versión de todo el mundo y si ella está ahí se tiene que abrir para todos los temas era porque iban las panelistas todas con blusas de rayas entonces esta mañana estaba Conti Gane y estaba Paula Escobar ambas con blusones rayadas pero ahí está de rayada ella fue una broma me imagino yo creo que pero es que ella no es la primera vez que ella hace esas bromas así fíjate que con lo de Tonka con lo de la Bugatti pero son cosas que ya pero pero estamos hablando de que el valor de todas estas animadoras que están en la lista es la versatilidad ¿no? y después de pasar de un tema a otro de poder hacer distintos tipos de espacios y hacerlo con la misma el mismo profesionalismo con el mismo carisma con el mismo ánimo a Montserrat todavía le cuesta eso pero aún así es una de las animadoras más importantes es el matinal líder exactamente y es el matinal líder de la televisión y si no podíamos sacarla ni dejarla lo bueno es que está con la llegada obvio porque la Diana tiene que llegar a marcar el terreno que todavía ha marcado claro pero hoy día hoy Montserrat Álvarez es la mujer ancla de chilevisión seis años liderando un matinal a punto de romper la marca que tenía el mucho gusto oye estoy de acuerdo contigo por favor o sea chapó a Montserrat Álvarez un programa que está enterrado en el cuarto lugar el rafael a que no la demoraba lo dejaron en el cuarto lugar y mi socia con Julito César solos en pandemia pa y a ver ella sola incluso porque la otra vez Julio César se fue de vacación y ella sola fue capaz de mantener el primer lugar en el matinal está entretenida la conversa nos vamos a ir a un pequeño corte comercial a la vuelta elegimos para nosotros quién es la mejor y la que más va a destacar en este 2023 y por si fuera poco Gino Costas habla del amor y de lo feliz que está en el programa buenas noches a todos y lo vamos a tener aquí también Nepo Babies como olvidar señoras y señores todo esto y mucho más a la vuelta de este corte comercial vamos una pausa antes Juan tiene algo importante que decirte cámbiate a la fibra de sábado por la noche la conexión que buscas a un precio justo contrata plan 800 megas por solo 14.990 con el servicio y estabilidad que mereces nadie te da más ya estamos de regreso aquí en zona de estrellas noche de martes y antes de continuar tengo una pregunta sabías que sentir estrés y ansiedad constante en tu cuerpo y mente afecta tu salud tu sueño y hasta tu estado de ánimo reviértelo con Melipaz tranquilizante y ansiolítico natural que te calma y baja la ansiedad y para el insomnio toma Valupaz hipnótico natural para el insomnio y otros trastornos nerviosos que te impiden dormir bien toma Melipaz y Valupaz medicamentos naturales de no laboratorios para adultos y para mayores de 12 años disponibles en todas las farmacias del país y también en la web de cada farmacia con despacho a todo Chile fuerte el aplauso para Valupaz y para Melipaz presente aquí en zona de estrellas habíamos dejado anticipado antes de irnos a corte comercial y esto tiene que ver precisamente con un round que se generó esta mañana Hugo Valencia y es donde Sergio Rojas con nuestra querida Lisandra Silva se anduvieron agarrando de las mechas de las mechas pero la parte oscura o la parte rubia ¿cómo? con Sergio Rojas ¿con qué lado? de las mechas con la parte negra siempre la parte mala la parte blanca uno la hace cariñito porque es la parte buena ¿no creí? sí tiene un lado bueno y un lado malo no yo no creo que tenga nada bueno yo creo que no tiene ni un lado bueno bueno para inventarse oye yo pensé que estábamos hablando de la parte para Carro Pinilla también lo encaró ¿qué? Pinilla a Sergio Rojas y Isela Gallardo le ofreció demanda también bueno y Lisandra Silva también lo va a demandar chiquillo cuesta muy caro los abogados no demanden vamos a ver de qué se trata esto están muy caros los abogados entonces te doy un consejo te doy un consejo si no quieres pagar abogados sácate un canje porque todo partió por eso por un supuesto canje que habría realizado Lisandra Silva acá todos hemos hecho canje alguna vez ¿cierto? sí reconozcamos sin decir las marcas y el canje más ordinario que han hecho no no hay canje ordinario porque uno ayuda a las emprendedoras y a los emprendedores de este país o incluso a las marcas la verdura la fruta la de la vega sí yo debo decir que ese puede ser mi canje más ordinario pero ¿por qué ordinario? no porque uno puede ir a comprar la verdurita no nos cuesta nada entonces la flojera de que te llegue la caja a la casa ¿cierto? ¿pa' qué? ahora hay cosas la parcela vacana esa tiene canje con pañales pañales para adultos por ejemplo que eran todos ahí con el cloro en el water muy bien pero yo creo a mí me parece que no hay canjes ordinarios hay canjes raros que uno dice a ver como por ejemplo un matamosca y te dicen en vez de pagarte te ofrezco producto un container de matamosca un container de matamosca ¿por qué te sirve eso? no ahora lo que pasó esta mañana en tu caso porque tenés que andar espantando a todas las que te andan rondando hasta la mosca azul esa misma no yo prefiero matar a la araña ay sí de repente porque pueden picar ¿y tú Mario? mira como le dejaron la pierna a la Loreta Aravena una araña oye de rincón no es menor de un buen rincón no es menor ahora todo sucedió y tiene génesis a partir de un canje sí porque el domingo en el live que te lo digo que te lo digo estaba Lucho Sandoval la Paula Escobar y Sergio Rojas oye Lucho Sandoval dile a la persona que te pone botox que no exagere porque ya la ceja te lo juro que no sé de dónde empieza la cabeza y sale la ceja oye le mandamos un saludo cariñoso a la Paulita sí a la Paulita la queremos mucho un beso y estaba Luchito usando bala y cierto con su ceja que a la chuña y Luchito cuenta que tiene la información en fin de digna de que Lisandra Silva estaría metida en un tete porque no habría querido cancelar la mensualidad de una salacuna a la que ella le habría solicitado un canje para que cuidara cierto a su abuita al mayor me imagino a la menor tanco idea a alguno de sus hijos y el punto es que esta salacuna le habría dicho no cita a Lisandra muchas gracias yo sé que usted muy seguida en redes sociales pero acá se paga acá no hacemos canje este fue el cagüen que contó Lucho Sandoval y que desató la ira de Lisandra Silva quieren ver como lo dijo porque siempre se ha hablado de que Lisandra las galas caldioras les gusta el canje entonces fume a 120 lugano me dice lo siguiente y te voy a oye Luchito tengo una información súper buena me dicen la Lisandra con Lisandra que es un rumor que me llego la Lisandra amigos se escucha un hueco la Lisandra que pasó llevó y matriculó a su hijo en una sala cuna en una sala cuna el cual estuvo un mes en esa sala cuna y lo sacó porque dicen que en la sala cuna lo sacaron un mes pero lo iba a buscar o no amigo lo iba a buscar en algún minuto al menos lo iba a buscar y lo iba a dejar y le dicen que al cabo de un mes saca a este niñito de la sala cuna porque el jardín infantil se negó a hacer un canje con ella entonces dice pescó al cabrón chico se lo llevó y ni siquiera fue capaz de pagar el mes me quemo me quemo espérate repítelo quiero que lo repita todo Lucho pero mírame desde el principio hasta el final todo Sergio dame la mano porque esto es lo máximo que he escuchado amigo Luchito tengo una información muy privilegiada para ti me dicen la Lisandra lo estoy leyendo la información que me llegó la Lisandra llevó a su hijo a una sala cuna ya que linda lo matriculó lo tuvo un mes y me puedes creer que lo sacó porque no le hicieron un canje y más encima no pagó el mes entero no 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 toda la leche purita me llegó acá el teléfono la leche purita no la pagó no puedo creer la purita fortificada la purita fortificada Lisandra no la pagó yo le dije que me dieran el nombre al jardín entonces me dijo que si ella daba el nombre al jardín iban a rechazar de que ella me estaba revelando la información ¿cachai? entonces y claro y esto fue una información privilegiada la que dice que tenía Luchito lo que le llegan un mensaje lo que le llegan un mensaje que además escuchamos la voz del caballero al parecer que llegó con este cabuin de que Lisandra Silva habría retirado a su hijo después de matricular en un jardín porque el jardín no había querido hacer un canje con ella ahora ¿qué les parece a ustedes? yo pienso que no una a Raúl le va muy bien tiene muchas academias y yo no creo que él se esté ahorrando con la educación de sus hijos yo ahí no creo y él se nota que es un excelente padre excelente y preocupado yo no creo que sea así y yo también ¿sabéis que yo en este paso en esta pasada le encuentro la razón a Lisandra porque habla lo que queráis pero no metáis temas de tus hijos entonces Lisandra Silva anuncia una querella chiquillos para contarle el cuento completo anuncia una querella después de que escucha a Luchizo Sandoval y le manda decir que vaya juntando las pruebas el nombre del jardín y etcétera porque se viene demanda en contra de Luchizo Sandoval a Constitución y lo que entra sí pues dice ella dice con mi hijo no y mira dice una frase que un poco tiene relación con lo que dice la Daniela dice yo no conozco madre en el mundo que va a querer que sus seguidores sepan el lugar donde estudia su hijo en qué jardín estudia su hija no me cabe en la cabeza que alguien o yo puede haber querido hacer un canje por eso igual tiene lógica es verdad porque ellos tienen que decir oye vengan al canje los cariños o sea vengan al jardín los cariñositos porque acá te cuida la guagua como nadie es raro igual sí pues yo hoy día lo pensé en la mañana hoy martes primer día de Julieta al colegio y le pensé subir la foto porque con el uniforme uno puede y es porque Chile también en ese aspecto ha cambiado aunque conociendo los valores de los jardines infantiles hijo yo tampoco criticaría a la Alessandra por hacerlo espectacular por eso imagínate tú en el colegio en el colegio donde la jura te hicieran un canje no ahí estaríamos pagando el canje ahí estaríamos con foto mierda con pares son 300 luquitas por lo bajo no Mario no hables cosas así por hablar porque tú sabes perfectamente que no lo harías porque no expondrías para todo el mundo dónde está tu hija todos los días es verdad tiene razón si estamos haciendo una broma bueno y quien salió a defender a Luchito Sandoval fue Sergio Rojas porque Sergio Rojas responde a las declaraciones de Alessandra Silva que lo hace vía texto pero qué es lo que dijo Alessandra no tiene lo que dijo Alessandra sí porque ya lo hizo escrito no subió un video la Alessandra ambos lo hizo un video lo que tú leíste era un video entonces Pablo Candia dime bien cómo va la secuencia de los videos porque primero me dijiste que iba Lucho Sandoval después me dijiste que venía Sergio Rojas ahora me hay que cambiar el cuento cabrón y está aburrido con lo que estamos contando y está aburrido contando porque en una reunión con Lisandra Lisandra Silva claro Lisandra Silva le contesta a Lucho Sandoval no si no porque es verdad está ahí aburrido con lo que está diciendo porque en una reunión me decís oye cuenta naturalicen los temas cuenten lo que le pasa a ustedes en tu vida personal y me conté el cuento de la Julieta me dijiste cuatro veces que mandaron lo de Lisandra Silva vamos a ir a escuchar que te entiende Pablo Candia cómo le responde Lisandra Silva a Luis Sandoval lo hace de la siguiente manera mira a Cere chicos yo no sé qué hacer la verdad yo me levanto todos los días y veo una noticia mía nueva diferente y la verdad que yo me quedo anonadada yo le voy a decir a ese señor que empiece a buscar nombres el nombre del jardín y pruebas de las tonteras que está diciendo porque yo no sé qué madre en el mundo va a querer que sus seguidores sepan sobre todo cómo está la calle cómo está la gente dónde está su hijo y en qué jardín o sea no sé en qué cabeza a alguien le cabe que yo pueda haber querido hacer un canje con eso que vaya buscando yo lo voy a demandar yo a ti te voy a demandar porque con mi hijo no con mi hijo no te vas a meter tú puedes inventarte que buen que tú quieras pero con mi hijo no se enojó Lissandra Silva no es para menos y le saliría a esa gran poeta chilena Nicole Moreno demanda 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 no pero no penséis que tiene un poquito de razón porque en primer lugar o sea Luis Sandoval cuenta públicamente en un programa un mensaje que le llega le pregunta qué jardín es no le da la información pero lo da lo da por bueno entonces se lo cuenta como algo gracioso divertido pero a Lissandra no le parece tanto entonces obviamente ya está en todo su derecho de quejarse de protestar y decir chuta o sea a ver con mi hijo no y es lógico y cuando Luchito Sandoval vio este video de Lissandra dijo y ahora ¿quién podrá defenderme? super ratón y sale por ahí una cosa chica mal hecha un ratoncito cariño cariño amigo tú sabes Sergio Rojas sale ahí de la sombra en medio de la alfombra que estaba limpiando sale Sergio Rojas y dice yo el aladín el aladín claro yo te voy a defender Luchito y lo hizo grabando un video y en vez de arreglar el cuento terminó echándole leña al fuego mira Mario pon atención hola hola hoy hago un stop en mis funciones porque le quiero aclarar a Lissandra se lo voy a aclarar en su idioma mira mami es que aquí nadie ha hablado de tu hijo lo que dijo Luis es que tú estabas pidiendo un caje en su colegio mi amor y que el caje no te lo habían dado pero nunca dimos el nombre del chico nunca dimos el nombre tampoco de Jardín así que te voy a decir algo mi vida si tú continúas con esto que te va a mantener una demanda soy yo porque tú estás causando calumnia tú estás levantando falsedades y además te voy a pedir 5 mil dólares si tú continúas con esta acción mi querida Lissandra porque mi colega no ha caído en ninguna en ninguna falacia así que sé feliz camina con cuidado no le hagas daño a la gente sin mirar a quien vende tu perfumico que parece que el color químico te está afectando el cerebro porque aquí nadie en mi vida ha hablado de tu hijo esto es caso cerrado ¿era la doctora Polo o el hijo perdido de la doctora Polo? ya tenemos claro lo que hace esto es lo que hace Sergio Roja en 7 de la tarde está pegado ahí en el 13 viendo la doctora Polo oye pero esto no es xenofobia ¿ah? esto no es xenofobia bueno eso fue xenofobia eso fue lo que acusó Lissandra Silva cuando vio este video porque a diferencia probablemente de lo que muchos seguidores de Sergio y algunos porque yo me reconozco uno se ríe porque sabe en el tono el que lo hace está haciendo como una sátira la doctora Polo que también es cubana es lo mismo que cuando uno también habla con alguien que es argentino ahí te gustaría que tú hablas y te queráis sí o no por lo que pasa no me enojaría no yo no me enojaría así hablamos todos los tiempos repito y también está en su derecho en un momento dado Lissandra ya que piensa que se han tomado a chacota que ahora nuevamente se la toman a chacota y se burlan de ella pero mira respondiendo a la Daniela yo no me enojaría pero yo tengo un buen humor pero también respeto por supuesto a las personas que se puedan sentir ofendidas si alguien cierto toma para el chiste el dialecto de una persona que no es el idioma porque el idioma hablan los dos el mismo entonces Lissandra Silva viendo este video del Chico Rojas como le decía nuestra querida Raquel viendo el video del Chico Rojas Lissandra Silva le dijo ¿sabes qué? voy a aprovechar así de una ya que le voy a estar pagando al abogado de mandarlo a los dos no ¿por qué? miren tenemos el video de Lissandra Silva póngale play señor director happy hour lo que me faltaba ver a mis 35 años es que en el 2023 todavía hay un periodo un periodismo xenofóbico discriminador que se burle de los extranjeros que me diga que yo hablo otro idioma cuando yo hablo español como él que siga mencionando a mi hijo y que siga aceptando diciendo que es cierto de que yo pedí un canje en un jardín que eso absolutamente no es cierto y bueno ya estoy tomando medidas legales pero no no es eso lo terrible lo terrible mi gente es que hay un periodismo no voy a decir generalizar pero imagínense que ese es el periodismo chileno que hay hoy acá que se burla del extranjero que le hace bullying por su manera de hablar y por ser de otro país de que estamos hablando y gente yo estaba manejando y tuve que te lo juro que tuve que parquear acá en un parqueadero porque me dieron este deseo de llorar de pensar solo que yo estoy haciendo crecer a dos niños en un país que es Chile pero que mi hijo o mi hija seguramente va a agarrar mis modismos mi forma de hablar mi idiosincrasia como cubana porque son también cubanos y que le hagan bullying en la calle que le hagan bullying en la escuela porque el habla otro idioma el habla mi amor por favor imagínate la discriminación y el bullying y la xenofobia que uno tiene que aguantar a uno que se dice periodista que falta de respeto tan grande en el 2023 mi gente ayúdeme a visibilizar este hecho porque es una falta de respeto grave grave para el crecimiento de nuestros hijos una falta de respeto y se va a ir con querella Sergio Roja otra más para la lista amigo yo no sé qué vamos a hacer qué le parece a usted está exagerando Lissandra Silva creen que efectivamente se estaba burlando de la comunidad cubana o de ella por su origen al grabar un video en su dialecto yo no creo que se haya cuando hablan de tus hijos cómo lo toma porque efectivamente ella puede estar no de acuerdo decir no esto no es real pero claro está hablando de sus hijos de un tema que como decía la Daniela sensible porque está hablando de que pides canjes para educar a tus hijos o sea como que habla un poco de ser un poco miserable que debería ser algo gratis voy a pedir canjes para el vestido no sé buena ropa para hacerle el cumpleaños pero ya donde lo educas donde dejas a tus hijos para que los cuiden es más delicado entonces pero yo creo que esos son dos temas distintos yo creo que estamos todos de acuerdo en que efectivamente el tema del canje y la educación de los hijos es un tema súper sensible porque además involucra a un pariente que no tiene nada que ver ¿cierto? incluso podría dejar como mal al papá a Raúl Peralta ¿cierto? en el fondo como que no se hace ser responsable ni en la educación de su hijo entonces yo creo que ahí hay un tema y ahí Luchito Sandoval va a tener que hacerse responsable de aquello y si Sergio se suma también y le da crédito al testimonio que tenía Luis tiene que hacerse cargo pero me refería yo al tema de la xenofobia es xenofóbico realmente y quiero poner un ejemplo arriba del señor de la Quinta Vergara Pamela Díaz hizo una alusión ¿cierto? a las mujeres colombianas ¿cierto? o hablaba de las mujeres colombianas o no sé si lo hizo Belén Mora o alguna y Belén Mora creo que fue ¿cierto? a Pamela Ley o Pamela ¿y qué dije yo? Pamela Díaz ¿y cómo se dice? ¿y cómo se dice? ¿qué dije yo? Díaz para no decir otros humoristas han hablado imitando ciertos dialectos de argentino el argentino cuele ¿cierto? no imita a los chilenos en un tono de humor en un tono de humor lo planteo lo planteo es xenofobia aquello pero es distinto Hugo en un momento dado que tú generalices por los modos y por las maneras de cualquier país que no que personalices en una persona burlándote porque podría ella pensar que es una burla y sobre todo y sobre todo es una burla y sobre todo pensando en cierto historial que ya guarda Lisandra Silva con respecto a cuando se puso a pololear con Raúl Peralta y lo que le dijeron de él cuando tuvo a su primer hijo lo que se le dijo en redes sobre su hijo cuando de repente que si su perfume que si sus velas que si su tal a ti te pueden parecer el perfume carísimo las velas lo que fuere pero es la oferta y la demanda ella no ha cometido ningún error ella dice esto cuesta tanto tú lo quieres tú lo compras pero de nuevo nadie que me quiere responder la pregunta cuando juntas todo pero es xenofobia podría ser xenofobia porque si yo soy extranjero estoy viviendo en un país en el que cumplo con mis derechos y mis obligaciones obviamente que alguien utilice mi entonación y mi tú no de voz para burlarse descarada de mí con algo además que dan por supuesto que yo he hecho y que ella dice que no ahí me parece xenofobia pero espérate eso está bien yo soy extranjero nacionalizado en este país pero soy extranjero pero Sergio Rojas me está imitando a la doctora Polo más que a Lisandra porque está contextualizando en cuanto a que Lisandra ofrece una demanda y un poco lo que uno ve es finalmente que él está ironizando en base a lo que pasa en un capítulo de la doctora Polo con ofrecer una demanda le dice que sus perfumes le afectaron la cabeza no le dice los químicos claro y los perfumes no a mí me parece que es una acusación tal vez no es que estaba hablando de los perfumes estaba hablando de los perfumes que los vendía caro y dice parece que los químicos te quedan en la cabeza está hablando de eso personalizas todo porque no es que hagas que por cierto la doctora Polo también es cubana afincada en Estados Unidos pero es cubana entonces repito o sea tomas unos elementos que en otro momento quizá podrían haber sido divertidos pero a día de hoy igual que el físico igual que la sexualidad de cada uno igual que lo que fuere no es tema entonces si tú sueltas una información tienes que hacerte cargo de esa información y si a Lisandra le molesta si estamos hablando de xenofobia porque se siente tocada en una cuestión que tiene que ver con ser cubana o que hablen de sus hijos y está perfecto ahora también es importante entender que hoy día un tribunal en ese aspecto va a ser difícil que resuelva algo así es decir están llenos de problemas y efectivamente no sería mejor para Lisandra decir seriamente oye no me gusta que hablen de mi hijo espero que no lo vuelvas a hacer y por otra parte no te burles de como yo hablo y efectivamente descarto de plano el hecho de que yo haya pedido un canje para el jardín de mi hijo pero ella reacciona de otra manera y de hecho invita al pueblo chileno sus seguidores bueno y también extranjeros a que se sumen a este alegato que ella está haciendo a este reclamo de la siguiente manera mira pon atención a ver que denuncien este hecho y que por favor digan no a la xenofobia digan no a la discriminación acepten a los extranjeros acepten a las personas que están luchando en otro país por un mundo mejor o simplemente están en otro país por amor como me pasó a mí que me quedé acá por amor me quedé acá por mis hijos que lo estoy criando en este país son mentas tan pequeñas mentes tan que no están instruidas que no tienen educación y se dicen periodistas son faltas de respeto yo estoy me hierve la sangre no por mí porque yo estoy grandecita yo me hierve la sangre no por mí yo estoy grandecita ella está como muy afectada como que en un minuto se emociona es que yo os lo he dicho se ha sido un año muy duro en redes sociales para Lisandra Silva lo ha sido o sea ella ha pedido que por favor que no se dirija ha llegado a tapar la cara de sus hijos a su hija prácticamente casi no se le conoce pero por la misma situación pero claro es que uno insisto uno no puede juzgar la reacción del otro no puede juzgar cómo se siente cómo le afecta exactamente yo creo que ya está pasando un momento sentimental malo es que además le puedes unir a eso bueno ya va no hablo atunto no no pero si te digo es un acúmulo de cosas es que de verdad la liviandad me pone enfermo Daniela se me olvidó la idea se me olvidó la idea decías que estaba pasando un momento personal complejo yo pienso que ya está pasando un momento personal complejo y se nota que está susceptible a todas las cosas que pueden decir ahora en el tono que lo dijo Sergio Rojas que fue en un tono irónico yo creo que está está mal bueno Sergio Rojas no le tiene miedo y eso ya da para otro juicio ¿cierto? juicio me refiero no te voy a demandar yo Sergio me refiero a juicio que da otra opinión la manera en que él decide comunicar en este caso la defensa Luis Sandoval ¿cierto? bueno nosotros efectivamente a raíz de lo que dijo Lisandra de este anuncio de querella ahora en contra de Sergio Rojas por xenofobia nos comunicamos con Chechín con el chico roja ¿por qué te ríes? me vas a demandar el otro a mí ahora porque le digo chico roja Chechín ya bollito le decíamos también porque es como un bollito redondito bollito con bollito y bollito le manda otro recado a Lisandra Silva antes antes de ver qué fue lo que contestó Sergio Rojas bollito dice si le gusta bollito 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 le gusta bollito bollito este más bollito dijo no está pegado el teléfono está hablando está rayando antes antes de saber qué fue lo que dijo lo que le contestó a Lisandra Silva Sergio Rojas tengo un gran consejo para todos ustedes y mis compañeros ya están ahí hora hora de llenar tus bolsillos mientras te diviertes con tus juegos favoritos aprovecha nuestro casino en vivo y vence al crupier además contamos con más de 3 mil slot para que gires y ganes escúchame bien solo por hoy regístrate con la palabra zona y tu primer depósito te lo duplicamos depositas 100 mil pesos y tendrás 200 mil para jugar a lo grande somos la casa de apuestas de Chile que si paga juega gana y sobre todo cobra en excelente le damos un fuerte aplauso a micasino.com nos vamos a separar muy cortito nos vamos a una tanda comercial ya a la vuelta le contamos qué fue lo que dijo Chechín que yo le agarraría los cachetitos bollitos así le decían Noche de Martes ya estamos haciendo zona de estrellas antes de seguir les quiero contar algo y es que con la fibra óptica de WOM disfruta la conexión que buscas a un precio justo con el servicio y la estabilidad que mereces contrata el plan fibra 800 megas por tan solo 14.990 pesos y también revisa si ya llegamos a tu barrio en WOM.cl o llamando al 600-200 mil WOM nadie te da más fuerte el aplauso para WOM que le habrá contestado que le habrá contestado Sergio Rojas alisando ¿estamos seguros que queremos mostrar este video Pablo Candia? lo que pasa es que a ti te asusta pero te gusta hay que ser transparente no Sergio toda mi vida me ha asustado del primer día que yo lo conocí pero te gustan las declaraciones jamás me ha gustado ni Dios te gustan las declaraciones que Dios me pille confesado si eso ocurre algún día amigo de que me asusta me asusta Cañules dijo lo mismo y fíjate te están comparando compárate tú solito hijo no me ocupe a mi para la comparación yo no comparo a nadie yo digo nomás vamos a revisar las declaraciones de Sergio Rojas quien le responde a esta querella anunciada por Lissandra Silva ponga póngale play despacito hello a todos mis amiguitos del Zona oye este beso también va para ti Cecilia y también para ti Dani para Manu para todos los que están ahí en el panel oye respecto a Lissandra voy a hablar en español chileno para que no se vaya a sentir mal porque mira que ahora por favor que soy xenófobo cuando he estado con toda la comunidad latina americana afrodescendiente yo creo que ella se hace la víctima todo el rato lo que dijo Luis es súper claro que ella habría pedido un canje para obtener educación parvularia gratis eso es todo aquí nadie está hablando ni de los menores no se dio el nombre de la institución tampoco del niño acá simplemente que ella como muchos rostros que piden canje hasta de papel comfort habría solicitado verdad esta negociación y el jardín le habría negado este canje así que ella habría sacado a su hijo de ahí sin pagar el mes en que lo tuvo y esto de la xenofobia o sea de verdad que yo estoy impresionado le voy a hablar de mexicanos pues órale no mames la neta así de verdad que nada que ver me gusta toda la gente de todos los países así que lisandra para ser víctima tiene que haber un víctimario y la verdad que yo jamás lo he sido no tengo ningún problema con que vengas de cuba o que vengas de cualquier lugar acá simplemente lo que se habla es de la sinvergüenzura de algunos rostros de solicitar todo por canje y en este caso la información es que tú habrías solicitado uno por educación así que nada le mando muchos besos y como le dije en el vídeo el que le va a poner una demanda si el que ella continúa difamando a mi compañero soy yo y le voy a pedir 10 mil dólares oye le mando un beso gigante y lisandra cuando quieras te voy a lavar la alfombra o el chapino o lo que tú necesites de forma gratuita chúpate esa te hago un canje chao ahí está la declaración de Sergio Rojas no va a ser un canje no va a ser un canje también no va a ser un canje oye pues yo tengo el suapín un poco así para que ay a mí me contaron a mí me contaron que Sergio Rojas trabajaría gratis en este panel no sé si tanto gratis no no sé si tanto gratis por canje oye la trata está de sinvergüenza es que yo creo que ahí es cuando quieres ser la verdad cuando quieres ser muy divertido cuando realmente estás acostumbrado a utilizar ese tipo de humor o de formas que repito que hay gente que no puede que no lo entienda entonces ahí es cuando se genera este problema y Sergio es que ni siquiera se baja de la moto no él sigue adelante él le echa más vencida a la moto y además porque tiene que ser abogado del diablo si ahí el que en un momento dado tiene que dar la cara es Luis Sandoval y decir chuta alguien me llegó me está informando pero fíjate que está bien porque él es el animador de ese espacio de ese live y defiende los contenidos el productor el cobra los oficios y tanto Luis Sandoval como él no sé Paula porque no lo sé pero han hecho canjes todo tipo de canjes seguramente ahora está con un ticaria en la clínica tiene que estar asustado ahora yo me pregunto si él luchó lágrimas acuérdate ¿Lisandra Silva podría llamar a la diputada para que le diese el teléfono de la general de carabineros y así arreglar este tema en caso de que se incurriese en xenofobia? mira que está inteligente mira ¿por qué no le mandáis? mándale el whatsapp a la Lisandra de la diputada yo es que lo voy a hacer en este momento y como también tengo el de la diputada que se arreglen entre ellas el de la generala no lo tengo yo no sé qué comió este hace un par de días pero está picante está picante amigo te sentí bien tuvimos que esperar 20 años no te metas en nadie 20 años de carrera ahora que la farándula cambió ahora que para que se ponga incisivo o sea si yo digo que la gente es estupenda maravillosa e increíble no espinita amigo te estamos felicitando pero mira se están peleando con nosotros y el garzón quitado ¿qué te sucede? vámonos por ahí buenas tardes no podemos salir mañana hay que madrugar hay alarma ¿qué pasó ahora? te están esperando allá afuera muchas gracias ¿o se queda? no yo me voy ¿se va? me voy entonces vamos a hacer un cambio con mi querido Manuel porque Gino Costa ayer el programa buenas noches a todos conducido por Eduardo Fuentes habló del lindo momento que está viviendo tanto en lo profesional como en lo personal habló de su pareja del amor del amor y de distintos y variados temas que vamos a estar repasando aquí en Zona de Estrellas Manu González para quien quiero pedir un fuerte aplauso nos viene a hablar de un enamorado Gino Costa se sinceró en buenas noches a todos bueno empezó con aquello de yo soy un hombre homosexual y eso lo asumí con el tiempo palabras de Gino Costa para la revista Velvet donde hablaba de tanto su trayectoria vital profesional sobre todo con su aceptación y manifestación pública de que era homosexual que tenía pareja y que se lo enseñaba al mundo oye muy cortito antes de que continuemos el amor por la pareja el amor por nuestros perros importante naturalizar que Adriana no está con nosotros desde ya hace un bloque tiene que ver con Asia con su perrita que estaba delicada de salud y ella salió inmediatamente a ver que lo que estaba pasando ya sabemos que está bien que había tenido un problema gástrico pero que ya está comiendo así que le mandamos un besito a Adriana obvio por supuesto y como no le mandamos un besito a Adriana y le mandamos un besito hola coquito hola coquito mi vida se alegró de ver a la mami exacto será que el pololo de Gino le hizo bien esto bueno fíjate que como las buenas relaciones mis coquito y como las grandes relaciones todo empezó con un me cae fatal no me cae muy bien fíjate lo que has dicho somos fomes así empezó la situación y fíjate como terminó wow tenemos y eso todo lo contó lo dijo Gino Costa dentro del programa buenas noches a todos de TVN comandado y presentado por Eduardo Fuentes agradecemos las imágenes a TVN y habló precisamente de esto como se conocieron tal cual donde fue el flechazo donde fue que Cupido metió este flechazo y como es él en que lugar se enamoró de ti ahí está mira con los entrevistados y cuando empezamos a entrar como en su historia de amor siempre hay un como una cuestión muy de esperanza al comienzo de alegría de esa de esa ilusión quiero entrar como tu propia historia de amor como fue que se conocieron con el pollo lo puedo decir el pollo por supuesto con el pollo como fue ese proceso de encuentro de ustedes dos muy casual yo creo que cuando yo te digo la palabra natural es porque todo fue muy así toda nuestra vida juntos es muy así yo tenía que ir a un evento de una cerveza al que no quería ir y porque me hablaba estaba cansado y bueno recibía el llamado ya pues vente la hora no estás acá si quieres vente saca la foto nomás y ya está y la foto linda foto y la que está detrás tuyo también es muy bonita y desde un momento muy lindo bueno y fui y me encuentro con un amigo y dije te voy a encontrar con un amigo eso significa que lo voy a tener que saludar sentarme lo saludo me siento y bueno un traguito hay que otro traguito yo soy un gozador no lo niego y me quedé pegado y ahora perdón este amigo no es el pollo no 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 este otro amigo no no yo no tenía sabía de su existencia no tenía ni idea y de hecho él es Maxi Rivera primo de Martín Cárcamo un chef perfecto y así y a nuestra mesa llega este tal pollo dice hola soy Miguel Ángel me dicen pollo se presenta hoy la mesa fome es que yo estaba yo lo que quería era irme está ahí chato no era el día hoy la mesa fome y ahí llama el garzón y le pide unos traguitos más contundentes vamos a a elevar esto y y sí no nos pescamos nada en todo caso nada pero cuando lo viste no te llamó la atención no le encontré un pelotudo como me venía a tratar a mí el fome solo puedo decir que cuando llega llega tal cual es un huracán eso dicen del amor que cuando llega todo lo destruye todo lo ordena todo lo desarma lo vuelve a armar y así son las cosas pero fíjate empezaron cayéndose hasta mal como diciendo apelleste se acerca la mesa y dice ay la mesa los fomes y mira tú los fomes que empezó la noche y como terminó la noche claro y cuando uno le cae mal a alguien en el fondo igual te gustas sí obvio porque cuando una persona te es indiferente es cuando no va a pasar nada ¿cierto? pero si alguien te cae mal dices ay que pesado o sea por ejemplo podríamos deducir porque dijo me cayó estaba confundido pero igual estaba rico se refería al pollo ¿no? sí o a la sensación el pollo siempre está rico con papas con salsita con ensalada ¿podríamos deducir que a alguien de aquí de este panel entonces le gusta a José Antonio? puede ser mira que está vivo a mano le gusta ay la otra vez cuando te iba a ir a tomar un café con negrito una cosa es que hagamos en el juego de la tele que todos sabéis cómo es no hay que mentirle a la gente porque la gente no es tonta los actores en una película tú te crees que cuando le se pegan pum 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 ah me morí y te levantas tú te crees que no eso no se vuelven a su casa a mí en Gino me obligaba nada que ver lo que dijo te obligaba pero entonces le estabais mintiendo a la gente como es la cuestión si la televisión miente volviendo a la historia de Gino para no seguir hablando de Manu todo el programa mejor mejor igual es heavy que él en un proceso en que él ha relatado que tiene que ver con conocer su sexualidad o redescubrirla haya enganchado de la primera persona que le resultó atractiva eso por el lado de él pero también que lindo es que esa persona tenga sentimientos recíprocos para con Gino es algo lindo que no se da naturalmente y no se da generalmente sobre todo pensando que Miguel Ángel ya era una persona conocida en el medio una persona que se ha dedicado al mundo de la noche a las fiestas obviamente también a su trabajo a sus estudios de oftalmología o sea son dos personas que en principio es bailarín exótico el niño como tú dices que se dedica al mundo de la noche porque yo sé que por lo menos hace 10 años que se dedica a la salud como relaciones públicas y obviamente participando pero son muchas bueno pero yo le conocí de esa manera entonces es una persona que de verdad ya le conocíamos ya tenía su trayectoria y era un tipo como con su vida bien armada y Gino llega como revolucionarle también el panorama ahora para Gino a sus 37 años le habrá causado conflicto finalmente él tener que transparentar públicamente quién le gusta y en un país como Chile que si entendemos que tal vez ha cambiado no es el país más liberal del mundo y que efectivamente podría traerte conversaciones por ahí con tu familia tal vez si no se lo habías contado o con tus amigos más cercanos si no se lo habías contado te lo pregunto principalmente porque tú tú te hablo a ti fuiste un muy buen amigo con él al momento y un poco redondeando lo que estoy diciendo cuando yo te pregunté y te dije oye Gino estará pololeando estará saliendo y me dijiste a mí no tengo idea pero entendiendo que si lo sabías y lo que podía generar es que esto se supiera antes de que él lo contara por ejemplo ¿no? si o sea yo creo que para él fue menos conflictivo el asumirlo ya que transparentárselo al público ajá yo creo que pero no lo contaba hace poco sí en el fondo nunca había tenido sentimientos por un hombre pero había estado con un hombre no nunca había estado no según declaraciones esta fue la primera vez que él sintió una atracción por alguien del mismo sexo que fue Emilio Ángel y decidió aprender una relación con él y fue súper abierto mira yo no sabía la fecha en que yo había partido sabía que había sido en marzo pero no el 31 de marzo y a mí Gino me contó ya lo puedo decir porque podemos hablar como el 15 de abril como las dos semanas entonces cuando tú le contás a alguien bueno igual somos cercanos si después se arrepentía de lo mismo pero es porque ya igual lo tení súper asumido ¿cachai? pero obviamente para él contarlo públicamente en un medio de comunicación implicaba que que esto se expusiera no solo para él sino que para su familia también y yo creo que eso fue lo más complejo para Gino Eduardo Fuentes se lo preguntó por supuesto era una pregunta que venía de cajón ¿qué fue lo que contestó Gino Costa? ponga mucha atención pero antes ojo porque tenemos un tremendo consejo ¿has pensado en llenar tus bolsillos mientras te diviertes? micasino.com es tu aliado del entretenimiento cuenta con muchos juegos emocionantes para ganar luquitas extras presentan las cuotas deportivas más altas del mercado para que maximices tus ganancias y escúchame muy bien porque solo por hoy si depositas 100 mil pesos te regalamos 200 mil pesos para jugar a lo grande registrarte hoy con el código ZONA con Z no esperen más juega gana y sobre todo cobra en fuerte el aplauso para micasino.com presente aquí en Zona de Estrellas tenemos la respuesta de Gino Costa frente a esta pregunta le trajo algunos conflictos confesar su orientación sexual públicamente que fue lo que contó nos vamos a un pequeño corte comercial y ya estamos con más de Zona de Estrellas ya de vuelta aquí en Zona de Estrellas tengo un gran consejo para todos ustedes y es que Agua Mineral Edén nace a 1200 metros de profundidad a los pies de la cordillera de los Andes declarada fuente curativa por decreto supremo número 1794 del 6 de junio de 1995 una de las mejores aguas minerales del mundo por su composición fisicoquímica disfruta Agua Mineral Edén quiere saber más de sus variedades y formatos ingresa rápidamente en www.aquachileden.com fuerte el aplauso para Agua Mineral Edén presente aquí en Zona de Estrellas estábamos hablando de la participación de Gino Costa en el programa Buenas Noches a Todos conducido por Eduardo Fuentes y estábamos hablando de la pregunta que nos hicimos acá y que se la hace Eduardo Fuentes y tiene que ver precisamente con los conflictos que le pudo haber traído o no lo que cuenta en esta revista y que habla de que está en pareja con el pollo la famosa salida del armario o sea el auto y no salir del closet bueno pues efectivamente él lo cuenta y lo dice de esta manera así lo vivió así lo expresa así lo cuenta y bueno son experiencias que yo creo que además en estos años en los que todavía claro uno piensa que todo es más asumido socialmente que realmente hay como un respeto mayor a cualquier diversidad sexual luego ves los comentarios de redes sociales e incluso a alguna gente por la calle y piensas que todavía son necesarios este tipo de testimonios y cómo es él en qué lugar se enamoró de ti a qué se dedica bueno él ya te digo yo cuando lo conocía él estaba en el mundo de la noche y estaban llevando como relaciones públicas fiestas importantes en diferentes discotecas y salas de Santiago pero es tecnólogo médico y él trabaja en oftalmología sobre todo durante muchos años y estuvo trabajando en ese apartado y se hizo o sea en el fondo él estuvo muy presente en el tema de los tramos oculares que vivieron muchas personas durante el estallido social y de hecho eso le ha permitido ir a hacer charlas al extranjero y participar de distintos seminarios como expositor producto de cómo se trató digamos el tema desde el área de la salud el tema de los tramos oculares y que además Chile es pionera en cuanto a avances y implementación también de tecnología traída desde Suiza y desde Australia que son los países también que trabajan muy bien en el rama de la visión el amor está fluyendo el amor está latente en esta pareja el pollo se quiso hacer presente no le digan más pollo por favor se llama Miguel Ángel se llama Miguel Ángel pero de cariño el único pollo es mi pololo me carga que además aquí no costa ni siquiera ya estamos no que le ponga de otro nombre que está original oye le podría haber puesto chancho perro gato no le tiene que ver el pollo dígaselo a su amigo si se lo dije repíteselo porque a veces que no lo tiene claro le dije cámbiale tenía un zoológico para ponerle otro nombre y le tenía por el mismo nombre del mío a mí el Mario me dice chuchi chuchi el Mario me dice chuchi ¿y qué chuchi? ¿qué chuchi? yo conozco la chuchi nomás si fuera español vendría de chuchería y la chuchería son como los dulcecitos chuchi entonces cuando dices la chuchería la chuchería son los caramelitos los dulcecitos chiquititos el petit pois Mario tú me decís así cuando me mandé mensaje me decís hola chuchi hola chuchi mi mamá de repente cuando te pones ñoño eres bien ñoño ay 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 Dios mío quizá te quiere mandar a la chuchi que otra cosa o puede ser la hermana de la chuchi la hermana menor de la chuchi están entrando en un terreno en un terreno que ya ya son las masadas las 12 ya hay horario salgamos de ese bosque ¿qué fue lo que le dijo el pollo? ese bosque está podando ¿cómo participó? le brillaban los ojitos no le brillaban todo esto y mucho más lo tenemos aquí gracias a TVN aquí está el recado del pollo para Shino Costa yo siento que él siempre tiene algo que decir escuchémoslo hola mira aquí también te mandan saludos creo que nunca es suficiente con los saludos a pesar de que nos vemos siempre todavía lo quiero seguir diciendo te admiro mucho encuentro que eres una persona muy especial tienes una fortaleza en ti en tu alma de no solo compartir el amor con la gente que te rodea conmigo sino que también lo haces y lo expresas a través de la pantalla de la televisión y eso la gente lo siente y me encanta verlo me encanta presenciarlo lo admiro mucho eres una persona muy especial Ginito te mereces lo mejor del mundo y estoy muy feliz de compartir esta aventura con un hombre como tú al lado esta aventura de vida que llamo yo se le ve una carita le brillan los ojos está feliz está en llamas está viviendo yo creo que una época muy linda de su vida Gino Costa y se le nota que lo dice con estos ojitos así me abrace y me dice te admiro que lindo es eso dentro de la pareja admirarse quererse cuidarse creo que Gino en ese sentido está viviendo todo eso y mucho más y que rico que sea así y porque además es una faceta que está descubriendo o sea repito quizá para Miguel Ángel ya era algo asumido pero ahora lo están compartiendo de otra manera que bonito que lindo la está pasando bien estuve con ellos en el cumpleaños y Gino todo el fin de semana y se le veía muy compenetrado bueno era cumpleaños o no venimos desde ayer con era cumpleaños era cumpleaños te voy a contar algo que es bonito ver es cuando la pareja es más atento que el cumpleañero ah cambió el tema y este Crespo no pescaba nada andaba dando vueltas de lado a lado más pesado que vagan brazos y el otro uy atento quiere comer algo quiere servirse algo le gusta la música se la cambia es normal que el cumpleañero se relaje lo pase bien haga de anfitrión y obviamente que tu pareja de cumpleaños en donde la pareja de la cumpleañera o del cumpleañero están ahí como botas que le sirva que el cumpleañero le sirva yo nunca lo he entendido así al revés cuando tienes invitados en tu casa o donde fuere ese es el ideal pero no siempre ocurre el cariño de tu pareja el preocuparse el que todos los invitados estén bien disfrutando llevarte la torta y decían pollo y miraba a él y tu pololo sí todos decían pollo y miraba a los dos o sea te estaba toda la granja y todo el corral tutito para allá después yo le decía a mi pololo no te preocupes tú eres el pollo lindo ¿qué parte es la que más le gusta el pollo a mí? la alita el tutito no a mí me gusta el tutito porque es más sabroso porque como tiene huesito ¿cierto? es más rico la pechuga la pechuga muy seca pero te gusta el tuto entero nunca me ha gustado la pechuga pero te gusta el tuto entero o te gusta el tuto corto ¿te gusta el tuto entero? siempre entero adiós oye pero escúchame una cosa algo más le preguntaron el pollo sí no si está perfecto con papitas fritas no si yo ya últimamente ya os voy conociendo después de 20 años ya ándate a comerciales viste que por eso no quiere traer a los españoles para el mundo porque lo va a majar en vergüenza manda comerciales para que estirle bueno pues entonces hacemos una pequeña breve una breve 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 pausa pero enseguida volvemos porque tenemos todavía mucho más zona de estrellas miau vio que era cortita la pausa comercial breve ya estamos de regreso estamos con un programa muy entretenido de día a martes bueno ya miércoles a esta hora nada mandarle un gran abrazo a Gino que rico que esté feliz disfrutando de lo que le está pasando viviendo el amor y además lo contó ahora públicamente pero se va a guardar y obviamente a disfrutar de su familia nube yo le dije no van bien todos los programas contándole a la escena con uno basta y sobra y me dijo si amigo me han invitado a todos los programas pero yo hablo con mi canal no te hizo caso ¿por qué? porque va a PH no pero pero no le dije que no bueno amigo hay que hacer caja ya sabes para pagarse ya no le vamos a decir Gino le vamos a decir Rodrigo Herrera está como Rodrigo Herrera hasta la cara no pero le toca ahí la fibra ahí le toca ahí la fibra a mano ojo y a mi no me toca nadie nada el nuevo Rodrigo Herrera ya estamos amigo hasta falta que te toquen alguna cosita no es muy histérico nada hablamos con Adriana Barrientos Coquito está impecable así que le mandamos un besito gigante y yo le voy a hablar y le voy a hablar a ella directamente y el perrito con C también le mando un perrito con C sí Alvarito sal le mando un saludo cariñoso a Adriana a toda la gente en su casa llegamos al final del programa del día de hoy nos despedimos nos vamos a encontrar mañana a partir de las 22 horas mañana se conmemora o hoy más bien se conmemora un día de la mujer así que un beso gigante para todas las del mundo nos vamos Daniela Huguito Ceci Manu nos despedimos nos vemos mañana que estén muy bien esto fue Zona vamos carajo que es el perrito con